¿Podrían volver las mascarillas? Hoy la Comisión de Salud Pública evaluará la propuesta del Ministerio de recuperar el uso de las mascarillas. Una propuesta que se haría efectiva en el caso de un repunte en los casos de COVID y gripe. Se plantea que sea de manera gradual en hospitales, guaguas o supermercados. Supermercados. Buenos días, Canarias. Es una de las propuestas del Ministerio de Sanidad para contener los picos de contagios de virus respiratorios que se producen en esta época del año. Este jueves se celebra la cumbre de la Unión Europea por la crisis migratoria, mientras en Canarias siguen los rescates de migrantes como estas 114 personas que viajaban en dos neumáticas, entre ellos un niño y un bebé. Sobre migración y otras noticias que marcan la actualidad hablaremos con Casimiro Curbelo, portavoz de la Agrupación Socialista Gómera, y con José Alberto Díaz Estebanes, diputado nacionalista, dentro de la ronda que estamos haciendo por los grupos políticos. Casi 200 negocios han cerrado en la provincia de Tinerfeña en un año. Los alquileres son altos y se enfrentan a la competencia de las grandes superficies. Y hay algo más, a las nuevas generaciones les da vergüenza comprar en las tiendas de toda la vida. La atención temprana de las personas trans ha supuesto una evolución de las técnicas de las cirugías de reasignación de sexo. Es la conclusión de un estudio con más de 3.500 pacientes del cirujano plástico Iván Mañero, pionero en este tipo de intervenciones. Hoy en Buenos Días, Canarias, hablaremos con el doctor Mañero. Este 17 de octubre se celebra el Día Internacional del Dolor. 3 de cada 10 personas lo sufren en España, según el Instituto Nacional de Estadística María Mendoza. Sí, pero hoy vamos a aportar un poco de luz a las personas que sufren dolor porque con un buen tratamiento fisioterapéutico que busque el origen y no se quede solo en los síntomas, es posible vivir sin dolor. Estamos en un centro de fisioterapia que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren dolor en algún momento de su vida. Fomentar ambientes seguros y además formar a profesionales y a la población en general para hacerle frente a todo tipo de violencias ejercidas hacia los más pequeños es el objetivo de unas jornadas que se celebrarán hoy y mañana en este Instituto de la Laboral en la Ciudad de La Laguna. En unos minutos vamos a conocer más detalles. Y vamos ya con los titulares de este jueves que traen los digitales Marta Modino. Hacemos como siempre Pilar, buenos días Canarias. Un rápido repaso, vamos a arrancar hoy con la portada del día a vueltas con la crisis migratoria. Dice hoy el día en su principal titular, Canarias se opone en peso a los centros de deportación de migrantes en páginas interiores. Apuntan que el gobierno regional explora devolver a los menores a sus países de origen, pero rechaza la medida de Meloni, que la iglesia ve como una desvergüenza. Y un segundo titular nos lleva hasta el Canarias 7, con un asunto bien distinto. Fotografía para Augusto Hidalgo, veíamos ahí, bueno, no podemos ver en este momento el Canarias 7, así que nos vamos a ir hasta el ABC y les contamos que el fiscal general se enfrenta a su inhabilitación y fotografía para el fiscal general del Estado. Atención también las personas mayores o si tienen mayores a su cargo. La Policía Nacional activa una alerta relacionada con el botón rojo de teleasistencia. Estafadores se hacen pasar por trabajadores del 112 para ofrecer este dispositivo también de Cruz Roja que da asistencia rápida en caso de caída o golpe. Van a las casas, nos piden datos personales y también bancarios. Debemos tener en cuenta que este servicio es gratuito. Y hoy es jueves, damos respuesta a las quejas que ustedes nos envían buscando una solución. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico, buenosdiascanarias.tv. También oficinadelespectador.tv. Si prefieren perfiles de las redes sociales, solo tienen que buscar Buenos Días Canarias y nuestro número de WhatsApp que es el 679-773-238. Además hay otras noticias que marcan la actualidad de este jueves 17 de octubre. Seguimos con la conmemoración en Buenos Días Canarias de la Semana de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este jueves conoceremos un poco más la labor que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer con una de las psicólogas que trabajan con ellas. Los sindicatos de docentes han salido a la calle para protestar por las condiciones en las que se ha implantado la enseñanza de la formación profesional dual durante este curso. Se quejan de que les han asignado menos horas lectivas, pero la misma carga de trabajo. Además, este jueves saludaremos en nuestro plató a María José Blanco. La conocimos durante la erupción en El Hierro y La Palma. Ahora presenta el libro de Begoña Sánchez, Mujeres que mueven montañas. Ambas formarán parte también hoy de Buenos Días Canarias. Buenos Días Canarias, hoy va menos la inestabilidad. Hoy regresa el alicio del archipiélago, pero hemos seguido con algunas precipitaciones. De hecho, llueve todavía a esta hora de la mañana en puntos del norte y nordeste de las islas más montañosas. Las precipitaciones más destacables, sobre todo en las islas de mayor relieve en puntos del norte. Y no es descartable que a lo largo de las próximas horas se repitan de forma dispersa. Poco importante, disminuye la sensación de bochorno porque cobra intensidad del viento alicio y mucha precaución en las costas del norte de las islas. Hoy, situación de prealerta por fenómenos costeros, sobre todo la situación más complicada en las horas centrales del día con la pleamar. Además, como decimos, precipitaciones sobre todo afectando al norte de las islas más montañosas. Las cantidades más destacables, por ejemplo, en el norte de la isla de La Gomera, en Hermigua, más de 21 litros por metro cuadrado. Norte de Tenerife, Medina y del norte de la isla de Gran Canaria. Y otros puntos del norte del hierro de la isla de La Palma. Precipitaciones que irán a menos en las próximas horas. Pero eso sí, mucha precaución hoy, sobre todo con el fuerte oleaje. Tres personas llegaban esta pasada noche a la playa del Inglés, en Gran Canaria. Ninguno necesitó ser trasladado a un centro sanitario. Y otras dos embarcaciones fueron rescatadas en Lanzarote con un total de 60 personas. Además, durante la jornada del miércoles, salvamento marítimo, llegaba a Puerto Najo, en Arrecife, tras rescatar a los ocupantes de dos neumáticas. En total, 114 personas de origen subsahariano que fueron vistas en alta mar por un buque petrolero y un barco mercante que navegaban en aguas próximas a la isla. Entre los ocupantes de las embarcaciones hay un bebé y un niño. El gobierno de Canarias se muestra en contra de abrir centros en terceros países para enviar a migrantes. Lo ha aclarado este miércoles tras ser preguntado sobre qué les parece la política que está aplicando Italia y que Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propone copiar. Italia va a pagar 18.000 euros a Albania por cada una de las 16 personas que ha deportado hoy a su territorio, fuera de la Unión Europea. Son 10 hombres procedentes de Bangladesh y 6 procedentes de Egipto. Es el modelo de gestión que propone la presidenta de la Unión y que podría aplicarse, por tanto, a los migrantes que llegan a Canarias. No estamos de acuerdo en que se establezca ningún campamento de refugiados en ningún país tercero. Pero eso es algo que no nos debe extrañar, que la Unión Europea esté transitando por ese camino porque es el resultado del pacto migratorio del mandato pasado. Esta propuesta que ha hecho la presidenta Von der Leyen tendrá que ser el Estado. Ya he visto la manifestación de la ministra en este asunto. Es una propuesta que ni siquiera hemos analizado desde el gobierno de Canarias porque, insisto, no tenemos competencia. A partir de las primeras 48 horas, un juez italiano debe decidir si da inicio a un procedimiento rápido para resolver cada expediente. Si no lo hace, los migrantes deportados deberán volver a Italia, que se ha comprometido a pagar Albania 800 millones en 5 años. A lo que sí se ha abierto, el gobierno de Canarias hace explorar la posibilidad de devolver a menores migrantes a sus países de origen a través de un convenio. Es una medida que se puso sobre la mesa durante el viaje de Clavijo a Marruecos y que creen que se puede llevar a cabo en base al artículo 35 de la Ley de Extranjería. Si hay menores migrantes marroquíes, podemos conveniar con Marruecos la posibilidad de que sean atendidos en el entorno familiar con el interés superior del menor siempre garantizado. Esa es la postura. Aquí hablamos de países de origen. Imagínense Mauritania o Marruecos. Esto lo permite la ley española, pero insisto, tiene muchos matices y muchos análisis que llevar a cabo. Pues explorar la posibilidad de devolver a menores migrantes a sus países de origen a través de un convenio, es una de las medidas que ha planteado el Ejecutivo Canario. Mientras las negociaciones para reformar esa ley de extranjería y establecer una derivación de los menores entre las comunidades siguen estancadas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha llamado a los populares a volver a la negociación. Plantea sentarse el próximo martes. De momento no hay respuesta. Un pleno donde también ha tenido protagonismo la migración y esa fecha que pone sobre la mesa el Partido Socialista. Hay una propuesta que ha hecho el gobierno de Canarias, que también ha comunicado el presidente de Canarias. Le hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar y avanzar con esa propuesta. Y la próxima semana, si ustedes quieren, les proponemos el martes, nos podemos sentar, señor Tellado, a ver si solventamos por fin el problema de los menores. Porque pasan los días y la situación, dice el gobierno de Canarias, es la misma. 5.500 menores no acompañados y un servicio de salvamento marítimo sobre cuyas condiciones ha colocado el foco la portavoz nacionalista. 168 horas semanales. 720 horas al mes en guardamares y remolcadores. Le pido, ministra, que se encuentre con los representantes de los trabajadores de salvamento marítimo. Le pido que se siente con ellos. Le pido que conozca de cerca la enorme labor que están haciendo. No tenga ninguna duda de que sin salvamento marítimo se están trabajando en esas condiciones. El peso de la ley va a caer, como siempre, con contundencia. No tenga ninguna duda. Una sesión plenaria en la que el Ejecutivo también ha pedido que no se relacione delincuencia con personas migrantes. La Laguna anuncia una inversión de un millón de euros para optimizar el estado de sus barrancos y cauces de agua. De hecho, ya han comenzado los trabajos para retirar todos los obstáculos, desde vegetación hasta enseres o escombros. Antonio Cárdenas ha estado en el cauce de uno de esos barrancos en Las Mercedes. Buenos días, ¿qué tal? Sí, la previsión es ante la posible llegada de las lluvias durante estos próximos meses de otoño y de invierno. Aquí en la Laguna tener todos esos barrancos libres de cualquier complicación que pueda haber para obstruir el agua que corra por esos barrancos. Para explicarnos los detalles de esta operación, que no solo se ciñe en este barranco que estamos viendo aquí en Las Mercedes, sino en todos los cauces de agua de la isla, está con nosotros el concejal de Medio Ambiente. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, una inversión de un millón de euros para hacer los trabajos, además empezando el otoño, para que cuando lleguen esas lluvias, si es que llegan, que ojalá que sea así, la Laguna esté libre de esos obstáculos en sus barrancos, ¿verdad? Efectivamente, la Laguna se prepara para esas posibles lluvias en finales de otoño, principios de la campaña de invierno, y en esa importante inversión estamos, ¿no? En un millón de euros, en torno a unos 50 trabajadores, que han empezado por la zona del Valle de Las Mercedes, pero que, como decías antes, continuarán por el resto del municipio, va a intentar ir dejando todos los barrancos y esos cauces libres para que el agua corra y esperemos que corra. Ojalá que sí. Aquí lo que vemos claramente son, bueno, vegetación. Esto es un poco inevitable que crezca la vegetación en zonas como esta, pero también hay que concienciar a la población de que muchas veces lo que se encuentra el agua en esos cauces de los barrancos son escombros, ¿no? Efectivamente. Hay sitios habilitados para que, como ciudadanos, dejemos nuestros enseres y escombros de las obras que realizamos en casa, o de las cosas que nos sobran, y a veces no somos conscientes y lo tiramos en cualquier lado y acaban en los cauces de los barrancos, impidiendo que el agua discurra con total normalidad e incluso muchas veces contaminando a su paso por diversos espacios donde se acumula el agua naturalmente. Entonces, eso, concienciar a los ciudadanos de que los barrancos no son nuestro espacio, que aunque no lo veamos permanecen y están, sino que por eso están los sitios habilitados para dejarlo. Domingo Galván, muchas gracias. Vamos a hablar también con los técnicos de GESPLAN. GESPLAN es la empresa que está realizando precisamente estos trabajos y estamos con Raico Domínguez. Buenos días. Buenos días. Bueno, Raico, ¿en qué están consistiendo precisamente estos trabajos ahora? Fundamentalmente lo que estamos es retirando las especies que se encuentran en el barranco para evitar que el agua pueda correr. Fundamentalmente lo que necesitamos es que el agua discurra hacia la zona de canales que la laguna tiene organizada para que pueda evacuar. Recuerden que la laguna era una laguna por el siglo XVII. Lógicamente, si hay altas concentraciones de agua, la laguna puede subir y el nivel fiático no puede subir. Entonces, hay que llevar toda la agua hacia los canales que están establecidos para poder evacuar esa agua. Entonces, fundamentalmente es la retirada de la vegetación, residuos que nos podamos encontrar. Hablamos con el concejal de que no es, obviamente, esta la única zona donde van a hacer los trabajos. Después de aquí, primero, ¿cuánto van a tardar en terminar en esta zona del barranco? ¿Y desde aquí, hacia qué otras zonas del municipio se van a dirigir? El proyecto va a abarcar todos los barrancos de la isla. Nos hemos centrado en esta parte por el tema del riesgo que existe de inundación o de posibles inundaciones y de evacuación de agua en la zona laguna. Pero estaremos en Valle Guerra, estaremos en la zona de Hidalgo, estaremos en todo el municipio. Y nos pasaremos a la zona, lo que nosotros llamamos la zona norte del municipio, para continuar con los trabajos. Ya saben, las personas que nos estén viendo, muchas gracias, que este proyecto va a llevar durante varias semanas. El objetivo de esta inversión de un millón de euros aquí, solo en la laguna, es que estos barrancos, como están viendo, estén libres de cualquier obstáculo y pueda el agua, ese ansiado agua, correr por ella durante las próximas semanas y meses. Y es para que, bueno, ese agua no reciba obstáculos por el camino y pueda seguir discurriendo. Vamos con otros asuntos. Una enferma de esclerosis lateral amiotrófica lleva siete meses sin salir de su casa de Telde en Gran Canaria porque no puede bajar las escaleras. Su hija había hecho un llamamiento público para conseguir una silla eléctrica que permita a Leocadia bajar esos dos pisos. Su sueño de volver a pasear junto al mar está más cerca. 40 escalones son un mundo cuando la enfermedad se lleva movilidad, capacidad de comer e incluso el habla. Hola mami, ¿qué tal? Sola no me puedo permitir bajarla y subirla. Ahora mismo su cielo es el techo de la casa nuestra. Los cuidadosos son 24 horas, come cada tres horitas, pendiente a si se puede atragantar con su propia saliva. La ventilación tiene puestas durante todo el día. Un trabajo para el que Macarena solo cuenta con ayuda cinco horas a la semana. Son otros cinco o seis meses que seguiré sola porque quien me pueda aumentar esas horas de ayuda domiciliaria es la dependencia. Son cinco meses por delante que me quedan en la misma situación. Ahora lo que más necesito es ayuda a domicilio, ayuda para poder salir, que es el mayor problema por las escaleras que no las puedo bajar. Ha pasado siete meses encerrada, pero tras hacer pública su historia, varias personas le han ofrecido una silla mecanizada. Irme al fresco del mar. También paseo las canteras en fin salir al menos un día sí y otro también. Un sueño que quizás pronto podrá cumplir. Canarias ya no es la primera comunidad autónoma con la mayor lista de espera quirúrgica. En el último año el tiempo de espera se ha reducido en un 17% y eso significa que de los 153 días que había que esperar para una operación, ahora ese tiempo se ha rebajado a 127 días de media. Seis comunidades autónomas muestran peores datos que el archipiélago. Los 700 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria amenazan con ir a la huelga. Lo harían en noviembre. Llevan ya dos años con las nóminas congeladas pendientes de un incremento del 11% que no se resuelve. Empresa y trabajadores están dispuestos a negociar con la mediación del Ayuntamiento para evitar que se interrumpa un servicio que afecta a casi 4.000 personas. La administración puede en el tiempo de prórroga hacer un convenio interno para pagarle la diferencia a la empresa que nos corresponde según el convenio colectivo para que a su vez esta empresa asuma nuestro salario. Como ellos lo hagan y lo trasladen a nosotros no da igual, nosotros queremos el derecho que nos corresponde por convenio. Por cierto, quienes también anuncian que van a ir a la huelga son los trabajadores del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo van a hacer el próximo 25 de octubre. El servicio de urgencias lleva paralizado desde septiembre, se lo hemos contado, la plantilla segura que está sobrecargada por la falta de personal. La universidad, por su parte, dice que se va a redactar un nuevo convenio en diciembre y ya ha convocado 11 plazas para reabrir el servicio completo. Los trabajadores no confían en esas palabras, creen que el problema lo están pagando los alumnos y las alumnas, los que necesitan prácticas para validar sus estudios. Tenemos encima ahí la homologación europea de unos estudios de veterinaria que están en peligro por esta sin razón. Podrían empezar a trabajar perfectamente, como yo dije, a mediados de noviembre. Y con toda seguridad en diciembre estará funcionando el hospital como antes o mejor. Cientos de profesores y estudiantes de formación profesional dual de centros públicos de Canarias se concentraron en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El motivo, las condiciones en las que se ha implantado este curso aseguran que hay un déficit de personal docente y que eso conlleva una sobrecarga de trabajo para la plantilla. No se han aumentado los medios, hay intención por parte de la administración de poner cambios, pero en la práctica no se están llevando a cabo. Y especialmente en lo que se refiere a horario lectivo. Al no tener horas lectivas asignadas, si las horas lectivas se aplican hay un déficit de plantilla. Entonces hay que aumentar la plantilla, hay que invertir en formación, hay que aumentar el número de profesorados y eso es lo que tiene que hacer la viceconsejería. Vuelvemos a hablar de migración pero también de integración y humanidad porque varios menores migrantes han sido trasladados de Tenerife hasta otras islas sin previo aviso. Son niños que ya habían rehecho su vida en sus nuevos colegios y sus entornos y que ahora van a tener que volver a empezar de cero. Aquí están las cosas de nuestro compañero, que todo fue tan repentino que no le dio tiempo ni de llevársela. Porque de un día para otro y sin poder despedirse, el que ya se había convertido en su amigo, un menor migrante, fue trasladado a otra isla. Como un bombazo que nos afectó a nosotros porque ya lo habíamos acogido como uno más, un hermano. Lo quieres tanto y de repente una persona que quieres se te va. Somos personas, no mercancías. Ya llevaba siete meses en clase en este instituto de Ravelo en el Sausal. Formaba parte del grupo. Por eso sus compañeros han alzado la voz con esta carta donde expresan su tristeza. Estaban juntos en el recreo, en el aula. Eran amigos de verdad. Están pasando como ese duelo de no haberse podido despedir. Situación similar a la que han vivido este club de baloncesto de Los Ralejos. Nos cuentan que cuatro de sus jugadores, todos menores migrantes, han sido trasladados a Gran Canaria sin previo aviso. Habían formado parte del equipo durante más de un año. Sus compañeros no entienden este cambio repentino. A nosotros nos afectó mucho porque ellos son un gran referente para el equipo. Se reían con nosotros, jugaban con nosotros, compartíamos momentos súper bonitos. No nos han parado de escribir estos días, de llamar, diciendo que quieren regresar a Tenerife. Niños siendo niños, echando de menos a sus amigos y enseñando al mundo valores. Bueno, pues el motivo de este traslado, según la consejera de Bienestar Social, responde a la falta de plazas para menores migrantes en los centros de la isla de Tenerife. Esta provincia es donde más saturados están los centros y hemos tenido que trasladar a la provincia de allá. Tenemos que trasladar a niños que ya efectivamente tengan toda su documentación, tengan todo en regla. Nosotros lo que tenemos que seguir es las dictámenes que nos ha comentado Fiscalía, que es en aquellos puertos de llegada, como es Lanzarote, Fuerteventura o El Hierro, que dejemos plazas libres en esas islas para no tener que estar trasladando a los menores nada más llegar a tierra. Estos días estamos hablando con representantes de todos los grupos políticos sobre los asuntos que están centrando la actualidad. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Casimiro Curbelo, que es portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gómera. ¿Qué tal? Buenos días, señor Curbelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pilar y Marta. Bueno, pues esta mañana estamos atentos a lo que ocurre en la Unión Europea, porque hay una cumbre, se va a hablar de migración, los 27 van a tratar este tema. ¿Usted qué espera de esta reunión? Bueno, yo sinceramente esperaría mucho más de lo que creo esperar. ¿Por qué? Porque ya adoptaron en su día un acuerdo que no fue muy afortunado para sacar de los países de la Unión Europea previo pago y trasladar a los migrantes a otros países, ¿no? Con lo cual, me parece eso una decisión desafortunada. Es el pacto de migración y asilo, que es la consecuencia de lo que hoy está ocurriendo en Italia con los migrantes llevados a Albania y lo que puede ocurrir con otros migrantes para llevar a otros países. ¿Por qué me parece que es desafortunado? Porque yo creo que no están garantizando los principios y no están garantizando de alguna forma los derechos de los migrantes que van allí, ni siquiera su seguridad jurídica o la propia vida, ¿no? Por tanto, yo creo que tienen que reflexionar en esa cumbre, reflexionar y pensar que Europa tiene capacidad suficiente para acoger menores migrantes y para acoger a migrantes en general, ¿no? Por tanto, me parece una decisión desafortunada el criterio adoptado. Y luego está otra cuestión, señor Curbelo, que tiene que ver con Canarias, donde todavía no hay acuerdo para que se produzca esa acogida solidaria entre las comunidades autónomas. Parece que de nuevo se ha lanzado por parte de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. ¿Una fecha, el próximo martes? ¿Espera que por fin se llegue a un acuerdo y se produzca esa acogida solidaria tan necesaria? Bueno, yo lo que espero es que los partidos políticos tengan sentido común y que piensen en Canarias y sobre todo piensen en los menores migrantes no acompañados. ¿Por qué tienen que pensar en los menores migrantes no acompañados? Porque llevamos ya desde hace mucho tiempo intentando resolver el problema y no se ha resuelto, ¿no? Por tanto, el Partido Popular tiene que dejarse ya de tantas películas, sentarse y negociar la modificación de la ley. Canarias no puede seguir soportando lo que en este momento está soportando. Es decir, un asunto que es de Estado, un asunto que debe implicar a todas las fuerzas parlamentarias y democráticas en nuestro país, en lo que está ocurriendo con los partidos mayoritarios, algunos de ellos, es que antes eran una serie de criterios que no se habían cumplido. Bueno, pues si ahora el gobierno de Canarias envió una propuesta clara, transparente, lo que procede es sentarse. En no sentarse quiere decir que no se quiere llegar a acuerdos. Y eso en democracia no es bueno, porque nosotros estamos, los que tienen responsabilidades políticas, estamos y están para que se resuelvan los problemas que afectan a los ciudadanos. Y parece lamentable que todavía no se produzca la modificación de la ley para acoger a esos casi 6.000 migrantes que están en Canarias y menores migrantes no acompañados que están en Canarias y que deberían haber estado en las distintas comunidades autónomas atendiendo los mismos por parte de los gobiernos respectivos. Y señor Curbelo, ¿a usted qué le parece esa propuesta del gobierno de Canarias de que los menores migrantes que llegan aquí solos sean acogidos en sus países de origen? No le entendí la pregunta. No la escuché bien. Sí. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno de Canarias que los menores migrantes que llegan solos sean acogidos en sus países de origen? Bueno, me parece que le estoy entendiendo que qué me parece que los menores migrantes que llegan a Canarias sean acogidos en Tenerife, en Canarias. En sus países de origen, en Marruecos, por ejemplo. Bueno, hay que tener en cuenta que se puede interpretar esa devolución pactada con Marruecos puede ser un caso similar al que se plantea desde la Unión Europea con Albania o con otros países, según la propuesta de la presidenta italiana. No, no, no tiene nada que ver. Canarias puede pactar con los países vecinos, en este caso con Marruecos, que fue el anuncio que hizo el presidente del gobierno en la visita a Marruecos, lo que hizo fue anunciar que en un entendimiento con Marruecos serían acogidos por su país de origen, que es Marruecos, los migrantes menores que han llegado a Canarias. Eso me parece una decisión afortunada. Pero en cualquier caso, todos los partidos políticos hablan hoy de los migrantes y de la necesidad que requieren ser atendidos, pero no los escucho hablar de invertir en origen en los países respectivos, que es una de las claves. En vez de estar deportando a menores a otros países o pensando deportarlos, oiga, pensemos en la internacionalización de la economía, llevar a cabo inversiones en esos países que se pueden beneficiar Canarias y otras comunidades autónomas, ya Canarias lo está haciendo, pero para que puedan vivir allí dignamente los que hoy se lanzan al mar de forma desesperada por distintas razones, ¿no?, de falta de medios en su país. Eso es lo que tienen que hacer y no echar balones fuera sin más porque el problema no se resuelve así. Y una última cuestión, señor Curbelo, relacionado con otro de los temas de actualidad. El informe de la UCO sobre el caso Coldo, sus ramificaciones en Canarias. A su juicio, el expresidente Ángel Víctor Torres ha dado las explicaciones suficientes. Bueno, yo dije hace unos días, lo reitero ahora, cada día más tenemos que ponerle sentido común a la política, porque ahora, si el esfuerzo de los partidos políticos va a estar permanentemente en denuncias y en cosas que no le interesan a los ciudadanos, a mí me parece que eso no es razonable. Yo creo que el asunto de la compra ilegal de mascarillas está en el ámbito judicial correspondiente. Son los jueces ahora los que tienen que determinar las responsabilidades políticas, si las hubieran, y penales a quienes les corresponda. Y a partir de ahí, a dedicarse a trabajar por los ciudadanos, porque lo que observo es que hay poco sentido común, poco se piensa en la gente y más se piensa en la conflictividad todos los días. Yo estoy completamente seguro que el ministro y expresidente del gobierno de Canarias no tiene ninguna acción punible en este proceso. Pero en cualquier caso, dejemos trabajar, que yo pienso que hay independencia de poderes, el Poder Judicial hace su trabajo, y el legislativo y el ejecutivo que hagan el suyo, que buena falta hace, en un país que en este momento estamos arrastrando la prórroga de unos presupuestos de 2023 y previsiblemente para 2024, con tantas necesidades que tiene Canarias, con tantas necesidades que tiene el país. Así que sentido común y pensemos en la gente y menos en los partidos políticos. Pues Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, como siempre, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días, Canarias. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y continuamos, los socialistas han desempolvado el debate del impuesto turístico. Ayer se registraba en el Parlamento de Canarias una proposición de ley para crear un impuesto que grave las vacaciones de los turistas. Un impuesto del que dicen quedarían exentos los residentes en Canarias cuando acudan, por ejemplo, a un hotel en las islas. Una diferenciación que podría no ser fácil de aplicar por la legislación europea. El Partido Socialista quiere que los turistas peninsulares y extranjeros paguen un impuesto extra al que ya le pone valor. Que se oscila entre un euro y tres euros y medio en base a la categoría del establecimiento donde se aloje. Es un impuesto que no se va a aplicar a los residentes canarios. Solo para los turistas no residentes. Sin embargo, la legislación europea no permite discriminación por residencia. Las tasas turísticas, diferentes de los impuestos turísticos, sí contemplan esta discriminación, pero se aplican en los espacios naturales. Si hay una tasa, hay una prestación de servicios que visita guiada, vigilancia, guardia, mantenimiento de los espacios. Eso redunda directamente en el territorio. Creemos en el modelo, por ejemplo, de Lanzarote, donde se cobra por entrar la raya de papagayo. Nadie ha protestado nunca. Es un modelo de éxito. El gobierno de Canarias rechaza el impuesto turístico, pero apuesta por la implantación de una tasa. Declaraciones del Viceconsejero de Turismo del gobierno de Canarias en el encuentro que celebran 250 profesionales del sector en las palmas de Gran Canaria. Vienen a conocer el destino Islas Canarias para recomendarlo. Son auténticos prescriptores de las islas. La acumulación compulsiva de fotos, de vídeos en nuestro teléfono puede pasar factura a nuestra mente. Los psicólogos, de hecho, ya le han puesto nombre a este fenómeno. Se conoce como síndrome de diógenes digital y es más común de lo que se piensa. Deténganse un segundo y observen por un momento la cantidad de archivos que acumulan diariamente en su teléfono. Pues tengo 13.088 fotos y 510 vídeos. Seguro que muchos de ustedes se darán cuenta de una cosa. Mucho, ¿no? Es bastante, tengo todo el móvil ocupado. La realidad es que salvando alguna excepción... Yo borro regularmente las fotos porque además las quiero guardar así que las guardo en el ordenador. Yo prefiero ir limpiando, guardando. La mayoría de nosotros tenemos el teléfono hasta arriba. Petado. De hecho, más del 70% de las personas entre 25 y 50 años no recuerda haber borrado un solo documento en el último mes. Dejo que se acumulen. Y eso además de comprometer el buen funcionamiento de nuestro dispositivo... Al final el teléfono se bloquea, va lento... También puede afectar a nuestra mente. Ese pensamiento de me puede hacer falta nos genera angustia, malestar, incluso ansiedad y estrés y nos impide poder eliminarlo. Es lo que los psicólogos han bautizado como el síndrome de diógenes digital. ¿Qué podemos hacer? Una vez cada tres semanas ir mirando aquellos documentos que nos han enviado por WhatsApp, por ejemplo, e ir borrando. Porque este simple gesto también hace limpieza en nuestra mente. Utilizar la formación para hacer frente a todo tipo de violencias que se ejercen sobre los menores. Esta es la premisa de unas jornadas que se están celebrando en Tenerife. Formación para el desarrollo de un entorno protector, infanto, juvenil. Esto reúne muchos profesionales en este ámbito. Ahí está Lorena de Cobos. Cuéntanos, Lorena. Buenos días, Canarias. Efectivamente, importante formar no solamente a profesionales de distintos ámbitos, de distintas disciplinas, sino también a la población en general y sobre todo a los menores. Hablamos de niños, niñas y también hablamos de adolescentes para que ellos puedan denunciar cualquier tipo de abuso que detecten a su alrededor e incluso que puedan estar sufriendo en sus propias carnes. Vamos a hablar con expertos, con expertas. En este caso, Sonjarú, buenos días. Buenos días, buenos días, Canarias. Eres la fundadora de un proyecto llamado Clave A. Para todo el público que nos está viendo, ¿en qué consiste? Clave A es un programa que se diseñó al principio para tener unas herramientas de petición de ayuda. ¿Cómo pedir ayuda si estás sufriendo algún tipo de abuso, de agresión sexual, de maltrato, de acoso? A raíz de ese programa, al detectar que la mayoría de las personas no estaban formadas, decidimos aumentar, ampliar concursos de formación específicos que además impartidos por los mejores, los mejores docentes a nivel Europa y además cursos de formación gratuitos y también talleres. Llevamos yendo ya casi un año y medio de la mano de la Fundación Mafra Canarias por todos los centros educativos de Canarias. Hemos formado casi 9.000 menores en cómo poder detectar si lo que te está pasando es o no una agresión sexual. vamos a dejar claro un mensaje que llegue a todo el mundo sobre todo a los más jóvenes y es que pueden pedir ayuda a través de una clave una clave secreta ya lo veíamos en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista y ahora vamos a extrapolarlo a los menores víctimas de cualquier tipo de violencia no solamente sexual. podemos acudir a un centro de salud a un centro médico a una farmacia y dar una clave ¿cuál es esa clave? Clave A simplemente con decir clave A enseguida sobre todo por ejemplo en el ámbito farmacéutico llevamos más de un año y medio con ellos diseñamos un curso específico en base a sus necesidades para ellos se han formado todas las farmacias de Canarias simplemente con decir clave A o hacer uno de los gestos o pasarle un papelito con el dibujo de una A saben enseguida que tienen que activar el protocolo lo mismo en los centros de fisioterapia empezamos ahora con el centro educativo con todos los centros educativos de Canarias y también en el ámbito deportivo de la mano del proyecto Ganar Antes de despedirnos Sonja porque tienen muchísimo trabajo por delante hoy arrancan esta jornada seguirán durante el día de mañana ¿qué ponentes vamos a encontrar en estas charlas en esta formación? Tenemos por ejemplo al Tomás Luis Martín Rodríguez el primer magistrado que ha creado que ha impulsado el único juzgado de violencia contra la infancia que hay ahora mismo en Europa tenemos a Eva Bajo que es la subdirectora del Instituto Medicina Legal de Las Palmas un referente en Europa también tenemos al Servicio Canario de Salud a compañeras de servicio pediatra tenemos a abogadas como Mónica Sánchez Barragán también una una de las mejores abogadas especialistas en infancia en infancia tenemos a policías a Guardia Civil Cuerpo General de la Policía Canaria la verdad que no nos podemos quejar de la calidad de ponentes que tenemos por lo tanto invitamos a todo el mundo a que vengan se inscriban y sobre la marcha participen muchísimas gracias Sonja por atendernos en esta mañana y bueno darnos a conocer lo importante que es estar formados y ser conscientes de esta problemática que afecta a los más jóvenes muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Sonja Arup y esa clave A ese proyecto que forma parte que está perfectamente integrado en ese protocolo de la Consejería de Salud de Sanidad del gobierno de Canarias para detectar cualquier tipo de violencia no solamente sexual sino también verbal psicológica que se ejerza bueno pues hacia los más pequeños niños, niñas y adolescentes Excelente iniciativa Lorena gracias buenos días Buenos días un saludo bueno nosotros vamos a continuar recogiendo las impresiones de los grupos políticos sobre los asuntos que marcan la actualidad de estos días y ya tenemos por aquí a José Alberto Díaz Estebanes ¿qué tal? muy buenos días hola ¿qué tal? muy buenos días del grupo nacionalista y vamos a comenzar si le parece por lo que marca los titulares en esta mañana esa cumbre de la Unión Europea que va a abordar un asunto clave que también tiene mucho que ver con Canarias en tanto en cuanto habla de la posibilidad de crear una especie de campos de deportación así lo han llamado también desde el Parlamento de Canarias para recoger a estas personas mientras se tramitan su situación ¿qué opina de esta posibilidad que se puede convertir en una realidad? por una parte conseguir la atención de la Unión Europea para un fenómeno tan tremendo y que nos afecta tanto es positivo ahora el giro que está tomando la Unión Europea probablemente impulsado por un excesivo radicalismo un miedo yo creo que injustificado a un fenómeno que por otra parte es imparable les está llevando a tomar una serie de medidas que yo creo que no son las acertadas y desde luego no está dentro de la política tradicional de la Unión Europea que se basa sobre todo en una atención humana a las personas eso de hacer centros que ellos llaman de vigilancia pero efectivamente son de internamiento y hacerlos además fuera de las fronteras de la Unión Europea eso que llaman el efecto Meloni con ese casi diría casi campo de concentración en Albania mediante pago a un país tercero yo creo que no es el modelo europeo que necesitamos no es ni la solución humana ni la solución económica ni la solución inteligente que nosotros necesitamos necesitamos distribuir y ordenar una inmigración un fenómeno que insisto por otra parte es absolutamente imparable y lo que sí hay que hacer es actuar en origen para que no se produzca esto es un parche más una chapuza producto del miedo y de la improvisación fíjese antes de esta cumbre se van a reunir 17 países de la Unión Europea para acelerar las deportaciones de migrantes irregulares parece que la tendencia por mucho que usted lo cuestione pues la tendencia de los países miembros de la Unión Europea es a poner digamos que barreras en la entrada de migrantes sí pero fundamentalmente por una cuestión de miedo al no saberlo ordenar adecuadamente y desde luego por el aprovechamiento absolutamente rastrero que hacen algunas fuerzas políticas de este fenómeno lo que hay que hacer es hacerlo razonablemente ordenado y razonablemente distribuido yo pongo un ejemplo que yo creo que se entiende bastante bien aunque algunos se empeñan no entenderlo si usted coge un dedal de tinta china y lo pone en un vaso de agua todo el vaso queda sumido en esa tinta china y si lo pone en una piscina ni se nota pues el vaso de agua es Canarias la piscina es Europa tenemos la posibilidad de diluirlo y de redistribuirlo adecuadamente en toda la Unión Europea ¿por qué no hacerlo si además todos los expertos a medio y largo plazo entienden que vamos a necesitar una renovación de población que justifique el pago de nuestro propio estado de bienestar incluso de nuestras propias pensiones? Y respecto a Canarias ¿qué le parece que se haya propuesto que en el caso de los menores migrantes que llegan solos pues vuelvan a sus países de origen? Si fuera posible localizar los países y los padres tendría sentido esa medida pero mire es que eso no es el problema que está teniendo Canarias bueno el problema que está teniendo Canarias es un desbordamiento absoluto en su capacidad de carga y por lo tanto la necesidad de distribuirlo primero en el conjunto del Estado Español y después en la Unión Europea lamentablemente estamos viendo casi más respuesta en la Unión Europea que en el Estado Español que nos ha dejado absolutamente abandonados pero insisto dice devolver los menores a su punto de origen mire muchos de esos menores han visto a sus padres caer por la borda y morir ahogados en la travesía es muy duro lo que estoy diciendo muchos de esos menores ni siquiera sabemos el país de origen porque ellos además no lo saben o no quieren decirlo ¿cuál es la solución? meterlos en un avión y mandarlos yo que sé a Marruecos ¿a que qué? ¿a que mueran allí? ¿a que los maltraten allí? ¿a que los vuelvan a coger las mafias allí? ¿ese es el trato humano que pretendemos en Canarias y en Europa? yo creo que eso es un error luego hay otras cuestiones que eso nos dice por las que también le queremos preguntar al señor Díaz Esteban que tiene que ver con ese llamado Caso Coldo por resumir porque implica pues muchos asuntos pero uno de ellos bueno también tiene repercusiones aquí en Canarias recientemente el ministro de política territorial Ángel Víctor Torres anterior presidente daba explicaciones no sé si le han parecido suficientes para explicar esos contratos que también pues mantuvo presuntamente con miembros de esta trama bueno Diego la mayor explicaciones no ha dado ha dado una serie de justificaciones como la canción aquella pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó usted dijo que no se había reunido con unas personas que se ha demostrado por informe de la Guardia Civil la unidad central operativa la UCO de la Guardia Civil que si se produjeron usted tuvo unas conversaciones que dijo que no se habían producido y si se han producido usted recibió digamos unos encargos unas propuestas por parte de unos personajes realmente oscuros que le hicieron a otras comunidades autónomas y otras comunidades autónomas de su mismo signo político rechazaron el caso pues no sé de Aragón el caso de Asturias el caso de Castilla la Mancha llamaron también llamó el señor Coldo mano derecha del señor Ávalos para hacer unos ofrecimientos y allí oliéndose la tostada dijeron que no ¿por qué usted dijo que sí? ¿por qué ha hecho aquí unas contrataciones que ni por cantidad ni por calidad ni por recepción aquí cumplieron las expectativas? esa eso no lo ha dado esa explicación no lo ha dado ha dicho que él es un hombre honrado que él es un hombre honesto mire es que no estamos poniendo en cuestión su participación directa o lucro personal bueno estaría estamos poniendo en cuestión que usted era presidente de un gobierno de Canarias donde se produjeron unas irregularidades gravísimas por lo tanto al menos la responsabilidad de Invigilando es absolutamente suya presidente además del comité de gestión y además de haber mentido y lo digo con todas las palabras mentido frente a estas afirmaciones porque le ha dejado en evidencia el informe de la Guardia Civil o lo que miente es la Guardia Civil con sus informes sus pantallazos y sus conversaciones ¿verdad que eso es increíble? pues igual de increíble es la explicación que ha dado el señor Torres mientras tanto todavía sigue en el Parlamento en marcha a la Comisión de Investigación del otro caso el llamado caso Mascarillas ha terminado la primera fase ahora se aborda la segunda si se suma a este asunto bueno la Comisión de Investigación no solo era del caso Mascarillas sino también del caso Coldo de hecho nosotros pedimos una Comisión de Investigación del caso Mascarillas hace ya dos años hace dos años y sabe lo que pasó en aquel momento que la mayoría del gobierno de las Flores dijo que no que no pasaba nada que todo estaba bien que la gestión había sido absolutamente perfecta y se ha demostrado que no es así cuando ya han perdido esa mayoría en el Parlamento y han tenido que aceptar esta Comisión de Investigación es cuando ha empezado a funcionar no solo con el caso Mascarillas sino con el caso Coldo y por cierto el caso Mascarillas muy probablemente es una consecuencia del caso Coldo el caso Coldo es una modus operandi una forma de actuar que permitía unas contrataciones irregulares y probablemente alguien se dio cuenta después en el gobierno de Canarias que si valía para los grandes vale para los chicos y entonces aquello aquella chapuza aquella manera de actuar absolutamente irregular que permitió por ejemplo contratos de más de 15 millones de euros con soluciones de gestión la empresa de Coldo o más de 5 millones de euros para una empresa de laboratorios de test de laboratorios monográficas solo para ellos y solo se les pagaba a ellos y yo no si hay libertad para contratar con quien nos dé la gana ¿por qué no hacerlo con unos amiguetes nuestros de aquí? Lo que pasa es que los amiguetes nuestros de aquí eran tan chapuceros que ni siquiera hicieron el cumplimiento del pedido se llevaron 4 millones de euros a cambio de un millón de mascarillas que nunca llegaron y las que llegaron fueron pocas, tardes y falsificadas incautadas y destruidas por aduanas precisamente los agentes de aduanas algunos funcionarios de aduanas vienen a la próxima sesión el próximo lunes de esta comisión de investigación donde ya han pasado algunas personas muchos de ellos no han querido declarar y el silencio es muy indicativo de su participación otros como los técnicos los científicos han afirmado con toda rotundidad que a ellos nunca nadie les dio ninguna información sobre la gestión del suministro sanitario y por lo tanto la responsabilidad no suya sino de los políticos y ahora vendrá la parte donde nos podamos enterar exactamente qué hicieron quién lo hizo por qué lo hizo cuánto pagó y cuál es su responsabilidad bueno pues será el próximo lunes cuando se retome esa comisión de mascarillas y caso como ha dicho José Alberto Díaz Estebanes que está además en esa comisión diputado del grupo nacionalista canario gracias por estar esta mañana con nosotros muy amable muy buenos días continuamos con más asuntos en este punto de la mañana vamos a conectar con María Herrera porque se ha localizado una embarcación en aguas cercanas a Tenerife María sí Pilar la información que tenemos hasta el momento es que en esa embarcación hay 57 personas salvamento marítimo está ahora realizando el rescate para su posterior traslado hasta el muelle de los cristianos en el sur de la isla se espera que llegue a puerto en unos minutos y durante la mañana tendremos una conexión en directo con Arona para ver la llegada de esa embarcación Pilar estaremos atentos a la llegada de esa embarcación cualquier novedad como siempre conectamos con nuestra compañera María más asuntos en España 3 de cada 10 personas sufre dolor crónico según el Instituto Nacional de Estadística y precisamente hoy se celebra el Día Mundial contra el dolor con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en algún momento de su vida en ello trabajan en el centro donde se encuentra hoy María Mendoza María buenos días sí muy buenos días Alfa Biopsicosocial es un centro especializado en el dolor crónico y recurrente pero su filosofía se basa en una premisa y es que se puede vivir sin dolor que tiene solución hoy en Buenos Días Canarias vamos a aprender a cómo gestionar nuestros dolores y lo vamos a hacer con Ancor Vila González él es el director de Alfa Biopsicosocial y también es fisioterapeuta experto en dolor Ancor muy buenos días buenos días a todos primero y lo más importante cómo se puede aliviar o vivir sin dolor como decimos vale pues es importante poder pues influenciar tres aristas tres aristas importantes en lo que es el ser humano que es el ejercicio físico adaptado y progresivo la segunda arista sería pues el estado psicoemocional es decir saber disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y la tercera el tercer elemento importante es el elemento de la nutrición una alimentación variada con frutas y verduras de manera diaria y evitando los procesados y ultraprocesados decíamos que ustedes van más allá del dolor van al origen si nuestras sesiones tienen una duración de una hora y media en la que pretendemos analizar la situación y buscar el origen de la problemática del paciente utilizamos test y cuestionarios internacionales en donde nos permite analizar la situación de manera exacta diseñamos rutinas de entrenamiento adaptadas a las necesidades del paciente y sobre todo realizamos un seguimiento estrecho para asegurarnos de que el paciente ha entendido y comprendido pues el origen de su problema Ancor una de esas rutinas es esta que estamos viendo ¿verdad? Sí, por supuesto eso es una doble tarea en la que el paciente además de estar manteniendo su postura debe realizar un ejercicio físico y psicoemocional en el sentido en el que tiene que hacer figuras geométricas mientras está manteniendo la postura ¿Hay un perfil de personas que sufran más dolores que otras? Sí, a ver quiero empezar diciendo que tres personas sobre diez en España sufren de dolor y que una sobre una persona de tres consulta por dolor crónico en nuestro país quiero decir que recibimos personas de todas las edades y que al final la mayoría de nuestros pacientes pues son pacientes que vienen rebotados de centros públicos y privados en el que la escucha no tiene cabida y que el tratamiento pues al final se reduce a medicamentos masajes o electroterapia Decía antes que ustedes enseñan a cómo gestionar los dolores y yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que te voy a hacer hoy ¿Cómo podemos hacer para gestionar nuestro dolor? Vale nosotros aquí en Alfa lo que pretendemos y es lo que ayuda a que al paciente pueda manejar su dolor correctamente es la pedagogía es decir el paciente debe conocer el origen de su problema y debe entender cómo manejarlo y poder desarrollar herramientas propias para no tener una dependencia a un profesional sanitario o otro tipo de profesionales y que él pueda pues saber lo que él tiene la capacidad de hacer y voy a terminar diciendo que la felicidad no la podemos dejar en manos de una persona ajena siempre tenemos herramientas que podemos poner encima de la mesa para ser felices Pues Ancor muchísimas gracias por atendernos y yo pues termino esta conexión mucho más feliz porque ya sé cómo puedo gestionar mi dolor para vivir sin él Y nosotras también María hemos tomado buena nota en esta mesa que tengas un buen día Buen día Bueno pues en este punto de la mañana vamos a analizar la actualidad con María Luisa Rosarena ¿Qué tal? Muy buenos días Pilar Y Natacha Llarena Muy buenos días Bueno y nos vamos a mirar ya directamente a Europa Todas las miradas se dirigen a Bruselas Allí Giorgia Meloni se reúne con los líderes europeos que son afines a su nuevo modelo de gestión migratoria Es una reunión paralela a la cumbre europea que este jueves comienza en la capital comunitaria España está en el otro lado en el lado contrario rechaza tajantemente la expulsión de migrantes del suelo de los estados miembros El encuentro tiene lugar mientras cuatro de los 16 migrantes que el gobierno italiano ha deportado a Albania están de regreso a Italia dos son menores y otros dos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad El resto ha pasado su primera noche en uno de los centros de deportación No es el mejor estreno del plan Meloni de los primeros 16 migrantes que han sido deportados a Albania o atracen ya el camino de vuelta en el mismo barco en el que les llevaron Italia tropiezan uno de los puntos que más critican las ONGs la selección apresurada de dos migrantes en alta mar el resto ha estrenado las celdas del polémico experimento de Meloni Lo que les espera tras jugarse la vida en el Mediterráneo no difiere de la vida dentro de una cárcel tras ser identificados vivirán en estos enormes barracones fuera de los ojos de la Unión Europea aquí estarán hasta que se tramite su petición de asilo encerrados en habitaciones de apenas 12 metros cuadrados rodeados de muros de hasta 5 metros de altura y con todos sus pasos restringidos en un suelo que pertenece a Albania pero está vigilado por la policía italiana las primeras protestas han estallado precisamente aquí un grupo de activistas denuncia que el plan va en contra de los derechos humanos y piden pancarta en mano que se dé marcha atrás el acuerdo millonario con una validez de 5 años parece convencer a la presidenta de la Unión Europea que defiende el plan asegurando que Albania es uno de los 22 países que el tribunal de justicia considera seguros la mayoría balcánicos y solo uno africano Cabo Verde varios estados miembros piden ampliar la lista uno de ellos Países Bajos que estudia hacer lo mismo pero en Uganda vamos a preguntar en primer lugar por ejemplo Natacha que te parece esta postura de Meloni y está tomando buena nota de ello de lo que está haciendo Meloni la Unión Europea ese es el problema porque a mi lo que me parece lo estábamos hablando Chiche y yo antes en la sala mientras veíamos el de venir del programa que parece que lo que no hay es un plan que estamos improvisando y estamos improvisando sobre un problema que no es nuevo ya lo hemos hablado muchísimas infinitas veces aquí en esta misma mesa llevamos 25 años siendo espectadores casi casi de una de una situación que lejos que lejos de ir solucionándose o mejorando se ha ido agravando con el tiempo porque además hablamos no dejemos de recordar de seres humanos eso es el principio entonces lo que no podemos es hablar siempre de derechos humanos de la carta de derechos humanos de la humanidad y tal cuando después tomamos este tipo de decisiones basadas creo bajo mi criterio sin un plan concreto porque al final hablamos de gente que llega a un país a una isla a una zona determinada con la que tú estás jugando también con su vida o sea de repente no llegan aquí pero te voy a llevar a un sitio no te voy a decir dónde vas casi casi sin ningún tipo de esperanzas o de un futuro a corto plazo y esa incertidumbre también juega una mala pasada a estas personas que están llegando a la isla y el problema es que ese como bien dice Spilar ese mensaje o ese pseudo plan que veremos a ver si funciona o no está calando en otros sitios y en concreto en Telerife fíjate Pilar que Natacha ha resumido estupendamente lo que habíamos hablado fuera de cámara yo te diría que el primer titular para el plan Meloni es menuda chapuza manda 16 a Albania el plan este de la señora Meloni va a costar 800 millones de euros que también hay que hablarlo y decirlo decía que por 5 años y de esos 16 es que no se me ocurre otro término una chapuza dos son menores no lo vieron en Italia cuando llegaron sino los largaron para Albania y diciendo además que Albania es uno de los 22 países de Europa que no es de la Unión Europea que bueno que así como que transmite seguridad por favor por favor vamos a ser serios después había otros dos Pilar de esos 16 que resulta que eran de extrema vulnerabilidad pues tendrán que averiguar cuál era la extrema vulnerabilidad que no eran a lo mejor personas completas que a lo mejor en sus respectivos países están súper perseguidos y demás y luego Natacha ha puesto sobre la mesa un tema que tú también lo pusiste minutos antes que es que parece que ahora empezamos a copiar y ahora el primer ministro de los Países Bajos vamos a hablar con claridad Holanda dice que Ruanda el país al que Sunak el que fue primer ministro británico quería mandar también al deportar de Inglaterra a los inmigrantes yo creo que todo esto es una auténtica chapuza y esto no es un ejemplo para nadie mientras tanto Canarias aquí sí parece que la Unión Europea ya se va dando cuenta que Canarias existe que están llegando justo antes de que nos sentaran ando aquí en la mesa le comenté a Natacha digo esto es el cuento de nunca acabar ahora mismo ya tenemos la noticia de que han avistado otro barco cerca de Tenerife y con un detalle que también hemos hablado y con un detalle que también hay que resaltar viste que hace 48 horas un barco completo era de Pakistaníes o sea ya no estamos hablando de malienses de mauritanos de marroquíes de Senegal se están bloqueando a lo mejor algunas entradas y saben que por Canarias pueden entrar a Europa pero además que este fenómeno es cíclico y cambiante lo hemos visto durante 25 años hemos hablado de países emisores permítanme la expresión hemos hablado de focos de salida de embarcaciones o de barcos hemos hablado de un montón de cosas hemos hablado también de frontes que no han servido para nada en todos estos años y al final todo esto ha dependido de primero la ideología política de los gobernantes de turno y segundo de la poca altura de miras y la poca capacidad que han tenido no solo los países sino la Unión Europea como órgano aglutinador de todos esos países de hacer frente a un fenómeno que no va a desaparecer y entonces como no desaparece esto es como lo de la materia ni desaparece ni se destruye se transforma que va a ir en aumento y va a ir a peor a peor en el sentido de más gente porque hay una cuestión que hemos siempre puesto sobre la mesa cuando hablamos sobre inmigración que parece además que somos muy repetitivos que es que esto no va a cambiar hasta que esos países de donde vienen esas personas que vienen huyendo de múltiples casuísticas no arreglen su idiosincrasia interna ¿y qué les parece por parte por ejemplo del gobierno de Canarias condena que haya estos centros de deportación por otro lado si cree que es una buena opción para los menores que llegan pues migrantes no acompañados aquí a Canarias que vuelvan a sus países de origen si lo de volver a sus países de origen Pilar Rumeu está muy bien pensado lógicamente y es lo más humano posible pero claro ¿quién te asegura a ti que tú devuelves a los menores y van a ir con sus familias? porque dice no, es que tenemos constatado que estos chicos y chicas sobre todo chicos hablan con sus familias a diario y demás vale, bien te puedo comprar ese argumento pero no te puedo comprar otro yo no me fiaría ni de Marruecos ni de Mauritania ni de nada porque lo acaba de decir una tacha de arena están en una situación en esos países que si dejan que sus hijos salgan es por algo entonces Senegal parece que es el único que ha movido ficha y se ha puesto ya a decirle a los jóvenes que por favor no abandonen el país y que se hará algo están veremos están veremos y luego hay detalles de verdad de muy poca humanidad a mí me cuesta hablar de esto mira yo Pilar también lo hablábamos con Natacha como verás hemos tenido una tertulia paralela tenemos que hablar de más asuntos sí, sí no, rápidamente ¿no? a ti no te emociona como madre de que eres Pilar Rumeu cuando ves que llega chavalitos pequeños y cuando los ponen de un sitio a otro lo primero que hacen cuando lo coge él o la de la Cruz Roja es le tocan la carita el niño al supuesto receptor supuesto no receptor y supuesto cuidador en las siguientes horas de esa personita ¿no? y tú dices que alguien diga que a estos niños hay que devolverlos sobre la marcha hombre hombre y luego una cosa para finalizarte Pilar que no podemos dejar en el tintero les tenía que dar vergüenza que hoy en Bruselas haya como yo digo dos grupos es que la opinión pública ¿qué vamos a decir? pues mira si hacemos números 17 son los países de la Unión Europea y son 27 que van más por la línea de crear esos centros de melón y suna porque al final esa es la solución más rápida esa es la solución más inmediata pero la inmigración no necesita una solución a corto plazo ni siquiera a medio plazo sin hablar a largo plazo pero un plan un plan específico y un plan que llega tarde un plan que llega 20 años tarde entonces ese es el problema cuando se hacen las cosas tarde hombre también les digo más vale tarde que nunca pero es que al final estamos haciendo las cosas improvisadas mal corriendo y los que sufren son las personas que llegan no vamos a romantizar la inmigración digamos y es verdad que yo creo que no estamos preparados tampoco para hacer un debate adulto de todo lo que conlleva este fenómeno no nos va a recibir a tanta gente efectivamente pero lo que sí está claro es que alguien o algo o algún país tiene que tomar la decisión y en este caso creo que es la Unión Europea como órgano político pues veremos hoy Natacha y Chicha si la Unión Europea se da más paso entre hoy y mañana se va a hablar de este tema en el Parlamento Europeo a ver qué da de sí más asuntos el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz bueno en estos momentos ya está reunido con la Junta de Fiscales de sala para explicarle sus motivos para no dimitir tras ser imputado por el Supremo esta tarde también se va a reunir con el Consejo Fiscal García Ortiz se convirtió ayer en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia por un delito de revelación de secreto sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y Chicha yo te pregunto ¿te sorprende que lo hayan imputado? ¿te sorprende que digan yo no voy a dimitir? ¿cómo lo analizan? me ha sorprendido muchas cosas Pili porque indudablemente es un caso que no había sucedido yo anoche vi la entrevista que le hicieron en Televisión Española del 24 horas Xavi Forte la verdad es que Ortiz estuvo del 10 las cosas como son guste a quien guste y no guste a quien no guste porque él explicó por qué no dimitía y yo le tengo que dar parte de la razón impacta el que sea el primer fiscal general del estado él aclaró no está ni imputado ni investigado eso fue lo primero que dijo y que había decidido espero no equivocarme en ninguna palabra en el no dimitir porque él consideraba y su equipo y su equipo que no lo debían hacer de una serie de razones que bueno la gente lo puede leer perfectamente hoy si los medios reflejan la entrevista con fidelidad y dije pues tiene razón ¿por qué tiene razón Pilu? porque si no mañana yo quiero que tú dejes de ser la presentadora de este programa monto un pollo digo mentiras sobre ti y a mí no me gusta Pilar Rumeo y procuremos que la saquen de la presentación del Buenos Días Canarias sin comparar se me está ocurriendo sobre la marcha lo que es una cosa porque tú no eres no deje idea tú no eres no deje idea tú no eres un cargo público ni falta que te hace pero hay una cosa que está clara pero se le acusa de filtrar unas correas a los medios de comunicación pero él lo dejó claro él lo dejó claro dice es que antes que nosotros la fiscalía la noticia ya estaba circulando y probablemente estaba circulando de forma errónea porque decían que era la fiscalía la que había ofrecido al amador de turno al novio de la Díaz Ayuso lo de en fin llegar a un acuerdo y tal se demostró que no y que lo hubo medios informativos que lo alargaron que no eran precisamente afines al fiscal general en resumen él dijo bien claro que él no se sentía culpable de nada que lo había tratado con su equipo lo vi preocupado él también pronunció esa palabra que estaba preocupado porque claro es que si basándonos en una mentira o en una campaña en contra tú consigues tus propósitos y tú consigues que Pilar Rumeu deje de presentar el buenos días canarias otra vez sí otra vez vale te tiene espilada hoy no no ella sabe que la quiero mucho no 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 puede ser o sea aquí o tratamos las cosas seriamente y decimos la verdad por delante o si no esto va mal lo que pasa que yo si tengo una opinión muy sui generis y es que yo creo que lo de Ortiz García Ortiz el fiscal general del estado es una presión más para derrocar al gobierno del estado ustedes se acuerdan de ese meme en el que es la investigación entonces tienes un montón de fotografías en la pared y un montón de hilitos para conectar unas cosas con otras pues esto es igual esto hay que hacerse esto porque esto es como ya una telenovela vamos a ver hay dos cosas fundamentales una cosa es la nota de prensa otra cosa son los correos que es lo que realmente está bajo esa sospecha de delito y efectivamente el fiscal general del estado ojo fiscal general del estado no está en este momento imputado todo apunta eso sí que sí lo va a estar entonces ¿qué va a pasar cuando eso se haga? o sea es el fiscal general del estado ya la sospecha está eso es lo problemático como decía como decía Chicha es el acusa que algo queda ya está pero eso se le va a quedar el sanbenito ¿qué va a pasar cuando este señor tenga que tomar decisiones de algún tipo? todo va a estar ahí acondicionado y ese es el problema el cuestionamiento va a estar ahí y es una pelota que va a rodar por supuesto casi ningún imputado investigado o sospechoso admite nada obviamente y preocupado tiene que estar porque además es una institución que ahora mismo se está viendo en solfa está viendo su reputación cuestionada ¿debe dimitir? yo creo que hay una responsabilidad no sé si decir política ética jurídica o social que yo creo que sí debería hacerlo pero eso no quiere decir que sea culpable y creo que él mismo como experto jurista debería dejar claro yo no dimito porque soy culpable dimito para no ensuciar ni oscurecer el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía General de Estado te compro parte del argumento pero te digo lo mismo entonces se salen con la suya los que quieren los que quieren que este salte y seguir embrollando basándose en una mentira cuidado el correo los correos a los que hace alusión Natacha y Arena llegaron a más de 20 ordenadores de la Fiscalía no llegó solamente al de García Ortiz pero es que ese es el problema claro ese es el problema como una una mala organización claro el problema es que una información sensible esté en manos de varias personas por llámalo de que bueno X no por si acaso nos vayamos a meter en algún problema llámalo filtración llámalo error llámalo que lo pongo en una cadena de mailing ¿quién lo hace? ¿quién filtra eso? al final él es el responsable subsidiario de lo que pasa en la Fiscalía entonces claro no es una cuestión y es verdad y ahí estoy de acuerdo contigo que no es una cuestión de buscar culpables sino de depurar responsabilidades pero como yo creo que eso no va a pasar porque no se va a saber de dónde sale a no ser que la persona que lo hizo diga pues sí yo fui va a ser bastante difícil ¿y qué va a pasar después? y al final se le investiga por desmentir un bulo sí ahí quería yo ir Pilar Rumeo realmente él lo explicó muy bien dijo no no nosotros nos limitamos porque vimos la gravedad del asunto a sacar la nota de prensa desmintiendo porque era justo al revés el abogado del señor Amador el novio de Isabel Díaz Ayuso pareja llámalo como quiera ofreció un plan alternativo para no ir a la cárcel para no ser imputado investigado lo que fuera bien vamos a dejarlo ahí entonces tú dices este hombre lo que hizo fue le preguntaron le preguntaron bueno y el fiscal general del estado está para desmentir tal dice hombre si me veo en la obligación vino a decir este hombre sí porque es que él sabía que esto iba a ir a más porque ya lo estamos viendo los periodistas que seguimos las cosas y demás nos estamos viendo que lo acaba de decir también Natacha larga que algo queda no 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 aquí tenemos que volver a la senda de no contar mentiras talara como cuando éramos pequeñas y contar las verdades porque esto lleva a más cosas y estamos jugando con una institución muy muy importante la fiscalía general del estado bueno pues hoy tiene reunión el fiscal con digamos que todo su equipo estaremos pendientes a ver qué pasa qué titulario nos da en las próximas horas por cierto a ver Natacha tú estás dispuesta a volverte a poner la mascarilla en determinados sitios pues mira una cosa que a mí me enseñó la época de la pandemia el COVID cuando teníamos la mascarilla permanentemente puesta fue que en ningún momento ni me puse mala como estoy ahora un poquito resfriada y sobre todo me ayudó muchísimo muchísimo con las alergias y la calima es una cosa que además en países asiáticos tipo Japón o China lo tienen absolutamente normalizado y yo creo que lo que no podemos a ver lo que no podemos es sorprendernos de que alguien por la calle lo lleve le traslado la pregunta a Chicha rápidamente porque vamos a ver un vídeo sobre esto es que es a lo que hay que ir tú te pondrías mascarilla otra vez tendrías algún problema poner tu mascarilla si vas a un hospital en la guagua en absoluto centro de salud guaguas aviones y demás si hay que ponérselas se las pone uno y Natacha acaba de dar en el clavo no tenemos que sorprendernos ver estamos viendo aquí en Canarias en todas las islas a gente que lleva no en una gran cantidad que lleva la mascarilla la pregunta se las estoy haciendo evidentemente porque es posible sepan que en los próximos meses volvamos a ver a gente en nuestro alrededor nosotros mismos nos tengamos que poner una mascarilla es algo bueno que aprendimos en la pandemia del coronavirus las mascarillas son una fórmula eficaz para reducir los contagios de gripe de COVID recuerdan esta imagen no hace tanto tiempo teníamos la obligación de usar mascarillas en cualquier espacio cerrado incluso en la calle es una de las secuelas del coronavirus nos trae malos recuerdos nos genera algo de incomodidad pero su uso se demostró efectivo para limitar la transmisión por eso el Ministerio de Sanidad presenta hoy a las comunidades autónomas su plan para la temporada de virus respiratorio la pandemia puso de manifiesto que la unión de todas las comunidades y la puesta en marcha de determinadas medidas a la vez funcionó esa coordinación que defiende la consejera Canaria también la hace suya al Ministerio el primer llamamiento es para que todos usemos la mascarilla si tenemos síntomas con el fin de no contagiar a los demás también se insiste en el lavado de manos y en el fomento del teletrabajo a partir de ahí habrá varios escenarios en función de los datos de incidencia y de hospitalización por culpa del COVID o de la gripe la gripe al final es un virus estacional que está bien y nos da duro en el sentido de enfermedad son cuatro escenarios los que plantea el Ministerio de Sanidad que irán desde la recomendación de usar las mascarillas en centros de mayores hospitales y centros de salud hasta la indicación del uso en lugares cerrados y de gran concurrencia como supermercados transporte público o gimnasios por ahora no se plantea que sea obligatorio solo se recomienda o se indica y el uso no sería generalizado solo para trabajadores en contacto con personas altamente vulnerables y para esas personas vulnerables Habremos que dar de ciencia reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas a ver si proponen que se use otra vez las mascarillas en ciertos sitios ¿lo ves positivo Natacha? Yo lo veo positivo todo lo que sea a ayudarnos y cuidarnos y yo tengo muchísimas cosas más importantes en las que pensar y las de las que preocuparme que si una mascarilla me quita libertades o no a mi es que eso me da igual y hay que cuidarnos y efectivamente en sitios donde hay personas vulnerables en los que cualquier persona con un resfriado un virus que no sabemos que tenemos o porque hemos viajado a algún sitio y lo tuvimos con el coronavirus que fue el ejemplo más palpable si nos podemos ayudar ¿cuál es el problema? la consejera de sanidad Pilu Monzón lo ha explicado estupendamente bueno ella tiene aparte que tiene una voz muy peculiar que llega lo ha explicado y bueno la gripe por ejemplo pues tendríamos que acostumbrarnos porque hay gente a la que la gripe la tumba la tumba es como con las vacunas ya empezó la campaña de vacunación vamos a recordarlo aquí nos están viendo ya empezó la campaña de vacunación y ya si nos vacunamos los que no tenemos patologías previas pues porque no se van a vacunar los que tienen patologías previas algunos problemas y como decía Natacha las personas que tienen alerias y demás le viene de miedo el tema de la mascarilla porque bueno ellos ven que mejoran entonces yo lo que me gusta de esto no sé si era exacta Coronte o Antonio Cárdenas el que hacía el reportaje por la voz hay una cosa Antonio Cárdenas entonces hay una cosa que está clara Pilo y Antonio lo ha dicho esto no es obligación esto se va a dejar de momento a digamos el criterio de los ciudadanos no empecemos a poner ruedas de molinos antes de tiempo porque yo lo considero absurdo si te dicen que para ir en un avión o para ir en una guagua sobre todo si va llena te la debes de poner pues te la pones que no te la pones ese es tu problema pero es verdad no te montes en una guagua si encima tienes y tú lo sabes cualquier enfermedad y vaya sin mascarilla también está a título personal ser un poco considerado y si ves que estás con ese proceso la palabra consideración te ha quedado perfecta no no es que es verdad si ves que estás medio griposo eso por ejemplo en los centros de trabajo tú ya ves y ves a gente por la calle lo hemos normalizado un poquito al ver a gente con la mascarilla ya no es Dios mío exacto ya no nos choca y sobre todo por eso porque a ver hay que recordar que lo pasamos muy mal lo pasamos francamente mal no solo a nivel salud a nivel social o sea yo creo que no queremos volver a eso y esperemos que no volvamos nunca a esas circunstancias pero bueno todo lo que sea al final todo lo que sea prevenir también no solo nos ayuda personalmente sino nos ayuda también a nivel hospitalario por ejemplo en un momento en que vemos en que están las urgencias colapsadas los centros de salud sin capacidad para atender a todo el mundo que lo necesita pues todo lo que podamos hacer para prevenir para no tener que ir a un médico o no tener que ir de urgencias o lo que sea pues yo creo que todo es positivo y al final lo que tú decías consideración y responsabilidad individual eso es lo que tenemos que hacer quizás hay sitios donde si somos más conscientes no creen que si vamos a un hospital o un centro de salud somos más conscientes de ponerla pero para ir al supermercado al mercadona a partir de las 7 de la tarde nos pondríamos la mascarilla hay una cosa que está clara es el hecho de que el distingo entre obligación y digamos consideración de la persona me gustó te repito el término porque siempre hablamos de educación pero también hay otro que es consideración es perfecto es decir bueno pues si me la tengo que llevar pero sé que no es obligatorio y si estoy normal si me la olvido no tengo que volver a casa pero bueno acostumbrarnos un poco a llevarla ya en los bolsos una o dos dependiendo el tema porque luego volveremos a recordar que las había higiénica las había quirúrgica las había FP2 y todo eso que mucha gente ya le pregunta y no se acuerda alguna nos quedará por ahí en alguna gaveta yo tengo un remanente ahí que me quedó si si alguna nos queda porque sabíamos porque sabíamos pilo rumeo que esto podía suceder bueno pues chicharos arena como siempre y natacha y arena un placer que nos acompañe para analizar esas noticias que marcan la actualidad gracias a ti y que siga siendo la presentadora ya estabas dando idea apostamos por ti apostamos por ti muchas gracias como siempre buen día bueno seguimos con más asuntos nuestra compañera nuestra compañera Estefanía de Blasio ha estado en Valleseco para conocer un taller muy divertido con los chicos y chicas del centro ocupacional del municipio buenos días y así se trata del taller creando colores que está llevando a cabo en el centro ocupacional de Valleseco un taller muy especial en el que las emociones la creatividad o la psicomotricidad juegan un papel esencial pero sobre todo la gana de pasárselo bien porque diversión hay mucha pero nos va a contar de este taller está con nosotros Miguel Pérez que él es el director del centro ocupacional de Valleseco aquí participan todas las personas las 18 personas que forman parte del centro ocupacional ¿verdad? si buenos días la verdad que sí que en este proyecto hemos involucrado a todo el centro porque queremos que todas las personas usuarias del servicio participen y es un taller donde se trabaja la expresión corporal las emociones las empatías y sobre todo nos hemos dado cuenta que ya antes de empezar el taller ya es de una hora antes empiezan a cambiarle las caras la alegría ganas de que llegue Rafa para empezar con la actividad pues muchísimas gracias pues vamos a hablar con Rafael del Pino que él es el monitor que está llevando a cabo este taller que tantas sonrisas está sacando ya y eso que acaba de comenzar muy buenos días hola buenos días que tal encantado que estén aquí y viéndonos aquí bueno cuéntanos un poquito más de este taller que tanto éxito está teniendo y está gustando tanto si mira es un taller que se llama Creando Colores es un taller para trabajar con chicos con diversidad funcional y sobre todo para trabajar la comprensión las emociones en la manera de estar y sobre todo hacer ejercicio hacer danza teatro y sobre todo nada está financiado por el IAS del Cabildo de Gran Canaria y sobre todo a través de Gran Canaria accesible que la verdad que es un proyecto maravilloso que me han aprobado y estoy encantado y sobre todo aquí que en Valle Seco la verdad que los chicos y las chicas tienen muchas ganas de hacer cosas y como puedes ver enseguida se enralan y me hacen lo que les pido si estamos viendo que aquí hay más jóvenes menos jóvenes todo el mundo se apunta si lo bueno de este proyecto es que no hay edad para trabajar o sea no hay ninguna edad y sobre todo lo más importante de este proyecto es trabajar en compañía en compañía que los chicos y las chicas se sientan bien con ellos y trabajen juntos ya se conocen ya porque trabajan aquí en este centro convencional pero es verdad que muchas veces no trabajan lo que es la psicomotricidad juntos o trabajan las emociones de abrazarse de quererse juntos y aquí en este taller están consiguiendo quererse y sobre todo la comprensión comprender todo lo que hago y sobre todo la psicomotricidad que es muy importante Rafael antes de terminar estos son los primeros días estamos viendo el comienzo pero es que ya vemos pues como se lo pasan pero hay mucho más preparado para la próxima semana sí, sí, la verdad que son 10 centros ocupacionales de Gran Canaria estamos comenzando son hasta diciembre los talleres y haremos una muestra final en cada centro y la verdad que es muy importante sobre todo lo más importante de todo es que las chicas y los chicos se lo pasen bien porque lo importante de todo es que estén a gusto y sobre todo son clases que hay que tener ganas de hacerlo y por lo que veo los chicos y las chicas están teniendo ganas en todos los centros hasta los centros que tienen esa capacidad de unir a todos los chicos también están encantados con hacerlo sobre todo creando colores que es un proyecto maravilloso de danza teatro y sobre todo inclusión, emoción y yo estoy emocionado con este proyecto la verdad pues muchísimas gracias te dejamos que sigas con el taller y vamos a preguntar Roberto buenos días cuéntame qué es lo que más te está gustando de este taller pues sobre todo lo de lo de expresión corporal simular el viento y ese tipo de cosas bueno y también tú me has chivado que la coreografía también te gusta mucho también sí así que ¿se lo recomiendas a todo el mundo? sí la verdad sí pues mira y mientras tanto te doy un masaje oye qué suerte pues a pasarlo bien y antes de terminar vamos a preguntarle pues a otra de las personas que está participando vamos a ver si la encuentro porque está debajo del tool Rita muy buenos días cuéntame qué es lo que más te está gustando de este taller pues me gusta pues me gusta todo pero genera las emociones sí y también bailar que veo que no para no, palo la pata porque es un taller que nos mandaron y aquí estamos mi grupo y yo haciendo malabares por debajo del tool disfrutando cuando todo parecía perdido el cisnero Halter renació de sus cenizas para ganar al río Duero Soria en el set de oro y pasar así a 16 agos de final de la CEP Challenge Cup un partido que se puso cuesta arriba cuando los locales se colocaron con 3 a 0 forzando el set definitivo en ese periodo hubo mucha igualdad y gran voleibol siendo los tinerfeños quienes terminaron venciendo ahora lo contamos todo antes una pequeña pausa para la publicidad Buenos días Canarias saludos de nuevo llega el momento de los deportes y vamos ahora con voleibol porque hay buena noticia el cisnero Halter consiguió dar un paso más y llegar a la siguiente ronda de la CEP Challenge Cup tras vencer 3 a 1 en Soria al río Duero una ventaja de 3 a 1 que también traían adquirida de la ida el partido empezó de forma accidentada con este apagón que detuvo la acción durante casi media hora tras el incidente el conjunto tinerfeño sufrió durante casi todo el encuentro donde llegó a caer por 3 sets a 0 con la amenaza de la eliminación se llegó al set de oro en ese juego definitivo el cisnero llegó a tener dos veces puntos para sellar la eliminatoria y acabó ganando con un ajustado 16-18 conquista así el pase a 16 avos en la competición continental y en baloncesto en la laguna Tenerife solventó con triunfo su segundo encuentro de la fase de grupos de la Basketball Champions League ante el Colosos en Grecia los aurinegros se mostraron muy superiores especialmente en el segundo cuarto donde lograron un parcial favorable de 8 a 25 en cuanto a la Liga Andesa el Canarias ya conoce la fecha para la reanudación del choque ante el Brogán será el próximo jueves 7 de noviembre a las 7 y media de la tarde y ya regresó a Gran Canaria el Dreamland después de cosechar en Bulgaria su segunda derrota seguida entre Liga y Eurocup fue ante el Japón de Tel Aviv y llegó después de uno de los mejores arranques de temporada de su historia con 5 victorias en los primeros 5 partidos al equipo no le queda otra que levantar la cabeza y centrarse ahora ya en el siguiente compromiso el sábado en casa ante Bilbao Basket previo al derbi de la próxima semana frente al Laguna Tenerife y vamos con una curiosidad por si le sobra algo de dinero Sotisby anunció ayer que pondrá a subasta una camiseta usada por Michael Jordan con un valor estimado de entre 4 y 6 millones de dólares Jordan usó esa camiseta durante 17 partidos de la temporada 96-97 en la que esos legendarios Chicago Bulls ganaron su quinto anillo la camiseta es el objeto considerado de más valor por la casa de subastas de una colección llamada Colossal The Ultimate Jordan Collection y seguimos hablándoles de baloncesto arancilla de ruedas y de la Superliga en la que el único representante canario es el Econi Gran Canaria con nosotros está uno de sus jugadores más jóvenes un valor de la cantera Raúl Vega ¿qué tal? muy buenos días buenos días muchísimas gracias por acompañarnos Raúl oye que mejor forma ¿no? de empezar la temporada que haciéndolo con victoria ante Extremadura y además con un parcial contundente ¿no? por una victoria de más de 30 puntos sí la verdad es que las sensaciones desde la pretemporada con la incorporación de los nuevos compañeros y el cuerpo técnico fue buena y pues adicionalmente a esto pues el debut en la competición ligera también pues resultó próspera con esta victoria que comentamos ¿por dónde pasan las claves del equipo Raúl? ¿qué hicieron bien para tener ese marcador a favor? bueno principalmente radica en la defensa a partir de ahí si la defensa pues satisfactoria pues solimos salir en ataque con bastante calma y con bastante claridad y pues diría que principalmente es esa aunque siempre está el cuerpo técnico con sus ideas pues para indicarnos y establecer pues esa planificación y resultar pues en un mejor partido ahora seguir con esa racha ¿no? con esos resultados positivos en la visita Albacete el primer partido a domicilio ¿cómo lo esperas? bueno pues es un partido duro siempre con Albacete son los partidos así dificultosos mucha experiencia muy protagonista siempre Albacete en competiciones internacionales ligueras y similares entonces pues se presenta a priori pues es un partido bastante disputado de lucha de poder a poder porque Raúl los objetivos este año ¿cuáles son? ¿por qué quieren luchar? pues este año los objetivos planteados serían principalmente superar la campaña pasada los resultados de la campaña pasada eso concluye pues tener buenos resultados a nivel liguero que nos permitiría por ejemplo ser partícipes de la Final Four a nivel de Copa de Rey pues ir compitiendo a lo largo de las diferentes rondas y siempre pues a nivel internacional pues tener presencia y también avanzando por por las diferentes rondas que se establezcan eso en lo en lo colectivo individualmente ¿qué reto te pones? ¿qué te gustaría aportar al equipo? Bueno pues como comentabas aún estoy en proceso de establecer pues un estilo de juego fijo a partir de ahí siempre estoy abierto a adaptarme a las necesidades del club mi objetivo principal siempre es aprender y seguir mejorando y a partir pues de ahí a largo plazo se puede ir mirando y establecer pues a lo mejor objetivos más más ambiciosos Raúl lo contábamos en la introducción de esta entrevista Leconi es el único equipo canario representante en esa máxima categoría de baloncesto en silla de ruedas es muy importante ¿no? tener un referente como ustedes ahí Sí al final creo que pues la afición los espectadores pues se sienten reflejados y bueno se sienten con quien pueden apoyar en esta competición que como comentabas pues no no existe otra otra participación canaria y pues para nosotros obviamente si es pues un placer pues poder tener un poco de voz en el tipo de competiciones que como comentamos pues son las mejores del mundo considerados las mejores del mundo La quinta campaña ¿no Raúl? en el Econi cuéntanos un poquito porque ¿cómo es eso de ser también referente de la cantera? ¿cómo lo tomas? Pues como comentas pues vengo de la cantera empezando desde lo base y bueno pues al final creo que parte de de esta evolución es tanto del club como un poco de nace pues de tus sensaciones de tu actitud personalidad y pues muy contento de que también pues eso que el club pues siga contando año a año con mi presencia y con muchas ganas de establecer objetivos más a largo plazo También hace unos meses te proclamabas campeón de Europa con la selección española otro aliciente por ahí también ¿verdad? Sí claro que la selección española tanto categoría su 23 como absoluta pues es un aliciente para mí al final es un reflejo del sacrificio esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo invertido y al final pues como comentamos pues una motivación Muy bien pues Raúl Vega Falcón muchísimas gracias por acompañarnos jugador del Econi Gran Canaria y toda la suerte para lo que resta de temporada vamos a estar muy pendientes de ustedes Buenos días muchas gracias y vamos ahora con lucha canaria porque este domingo dentro de la liga insular de Tenerife hay un duelo hostelar entre el Tegueste y el Chimbés que vamos a ver aquí en Televisión Canaria Uno de los equipos sin puntal ya saldría con una baja muy muy importante y de cara sobre todo a los aficionados también que quieren ver a los equipos completos dando el 100% Me dieron 7 puntos en el centro médico y bueno ahora estoy a la espera de saber si puedo llegar sin ningún tipo de herida a la próxima lucha el viernes tengo la revisión y si todo está bien pues me quitarán los puntos y podré hacer un pequeño esfuerzo para luchar Esta nueva temporada te esperamos cada fin de semana para contarte el espectáculo de la arena la lucha canaria desde todos los puntos de vista con el equipo de Terrero y Glor Mañana Willy Rodríguez aquí en Buenos Días Canarias para hablar de toda la actualidad y todo lo que viene en el mundo de la lucha canaria no se lo pierdan en Buenos Días Canarias y continúa la acción en el frontonking decisivo para el mundial de Bode y Boar hay un pulso directo por el título entre el canario Hermides Oliveres y otro clásico de las islas el francés Pierluis Costés dos veces campeón del mundo Costés reconoce que conoce el tour de Galdar casi como un rider local escucha Cuando llegué aquí la primera vez no era un objetivo era como un sueño casi imposible porque donde estaba el frontón el sitio y parecía casi imposible ahora sí creo que el frontón se transformó en el sitio más mediático más prestigioso Ayer se tiraban al agua tanto Costés como Soliveres justo después de hablar con él en Buenos Días Canarias ambos pasaron de ronda y siguen su enorme lucha en categoría junior el gran canario Alexander Montes también tiene opciones de llevarse el título ya está en cuartos de final y solo le vale ganar el frontón king para alcanzar la cima del mundo que mejor forma de acabar el tiempo de deportes Buenos Días Canarias que desde el mar con esas imágenes Pilar mañana volvemos con mucha más actualidad y desconsoladas por no estar ahí bueno Fati mañana como siempre muchas más noticias del mundo de deportes hasta mañana hasta mañana seguimos con más asuntos durante el último año de tan solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife fíjense 193 negocios cerraron sus puertas a los altos alquileres y la competencia de las grandes superficies los pequeños comercios pues suman un nuevo obstáculo el pudor de los más jóvenes la generación Z o los millennials para acercarse a comprar a las pescaderías o carnicerías de toda la vida van a la compra suelo ir más al Mercadona al Lidl pero apenas acuden a la carnicería o a la pescadería del barrio yo es que realmente no cocino tanto los jóvenes optan por el comercio online o por comprar pescado y carne ya envasados en las grandes superficies en carnicerías casi todo voy al Mercadona la falta de costumbre ha generado un miedo escénico al trato tú a tú mi mayor miedo como semiadulta no saber comprar en una carnicería es el vídeo viral con el que muchos jóvenes se han sentido identificados una vez pedí 50 gramos de queso y me dieron solo una loncha me fui con mi loncha de queso y callada de la vergüenza pedí un salmón en la pescadería pensando que era un kilo me entregó una pieza completa 64 euros como me dio vergüenza me lo llevé los carniceros han contraatacado con una campaña en redes no sabes calcular el precio por kilo no hay problema te lo vendemos por unidad con la que les piden que pierdan la vergüenza que se corten menos que vengan pregunten resaltando los beneficios los asesoramos recomendamos incluso damos recetas de cómo pueden elaborar el producto que se quieren llevar del pequeño comercio en este punto de la mañana vamos con María Herrera intervención de los recursos de seguridad y emergencias anoche en varios incendios de contenedores en Santa Cruz de Tenerife si Pilar hasta en siete calles de la capital tinerfeña las llamas de los contenedores afectaron a dos coches y otro vehículo más que resultó totalmente calcinado vemos esas imágenes de ese contenedor también vemos los coches cómo ha quedado ese coche totalmente quemado y las ha publicado hace unos minutos la policía local de Santa Cruz de Tenerife a través de sus redes sociales y además añaden que buscan a los autores de esto que ha ocurrido y solicitan la colaboración ciudadana ante este tipo de actos que dañan el patrimonio público y también privado pues se busca a estos autores que cometieron estos incendios anoche Pilar ya vemos que han sido hasta siete calles de la capital tinerfeña las que se han visto afectadas por este suceso bueno nosotros esperamos que den con los autores de esas quemas de los contenedores en siete calles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en concreto nosotros seguimos atentos a la actualidad de este jueves y vamos ya con el análisis en Buenos Días Canarias bueno y el análisis lo vamos a hacer con Oscar Martín que tal muy buenos días y también con Carmen Vecino buenos días bueno pues empezamos mirando si les parece a Europa porque ahora mismo se está celebrando una cumbre donde se está hablando de inmigración y bueno miramos a Europa pero estamos mirando Albania por otro lado donde ya ha comenzado a funcionar ese centro de deportación al que Italia ha mandado de momento a 16 inmigrantes no todos se han quedado algunos han tenido que volver a Italia porque unos eran menores y otros estaban en una situación de extrema vulnerabilidad hablamos de Plan Meloni en este caso bueno pues las exportaciones estas masivas que se están produciendo ahora forma parte del debate político las propuestas en este caso Europa, España gobierno de Canarias en cualquier caso bueno este es el primer centro de esas derivaciones a un centro parece algunas publicaciones hablan que sus infraestructuras parecen prisiones no es decir porque además incluso los sueltan ahí en esas exportaciones masivas a los migrantes no salen se convierten en invisibles bueno en fin desde el Plan Meloni donde por cierto algunos ya parece que empiezan a fijarse en ese plan para aplicarlo en este caso en España algunos hablamos de miembros de la Unión Europea la propia presidenta de la Comisión Europea que lo ve con buenos ojos si claro pero para meternos en un lugar ahí encerrados y olvidarnos de que están pues los podemos meter en cualquier otro sitio más cerquita que no no en la Unión Europea en terceros países no en el territorio europeo pero me refiero ¿cuál es el tema? el tema está en no encontrar una solución sino buscar buscar salidas que dice ojos que no ven corazón que no siente que dice el refrán de mi abuela por lo mismo el tema está lo vamos a llevar ahí Albania que es un sitio que la mayoría no tiene muy claro dónde está siquiera y que sea lo que Dios quiere yo creo que estamos hablando de soluciones desesperadas pero fíjate que la propia presidenta de la Comisión decía soluciones estamos buscando soluciones innovadoras y se refirió a esta a esta intención como innovadoras cuando no nada más dijo que meter a gente en campo de concentración una decisión avalada por la Unión Europea desde luego en este caso por la que él nombraba la máxima responsable pero claro yo entiendo que son decisiones ya drásticas que es verdad que hay que tomar decisiones contundentes pero ojo decisiones razonables donde se respeten los derechos humanos de estas personas en fin yo creo que como decía antes hay una sensación de primero de disconformidad de unos y otros no se ponen de acuerdo las instituciones repito gobierno de España por un lado que está en contra pero que en este caso está aprobado por la Unión Europea el gobierno de Canarias ahora también tiene un choque con sus socios con respecto a esas deportaciones luego plantea devolver a los menores migrantes en este caso a sus países de origen a mí me parece que estamos llegando a un punto bastante preocupante repito porque podríamos estar rozando el límite donde se podrían estar vulnerando que creo que es lo preocupante de los derechos humanos de estas personas es que tú lo estás diciendo son deportaciones es decir no es vamos a darles una solución a estos migrantes no vamos a ver cómo trabajamos en su formación o en su preparación laboral para incorporarlos al mercado de puestos de trabajo que se necesitan en toda Europa no es vamos a deportarlos aquí lo que parece que lo que prima tenemos que sacar a los migrantes de una manera de cualquier manera ya vamos a dejarlos en un sitio donde no les veamos y donde lo que les pase y se acabó el problema donde lo que les pase nos pille muy lejos y donde no sepamos si realmente hay un trato favorable o un trato desfavorable a esas personas partimos de la base de que la situación de estas personas en esos centros en Albania por ejemplo como apuntábamos va a ser siempre peor que la de los centros de migrantes que hay en España aun cuando haya tantas ONGs diciendo que no cumplen con los requisitos mínimos pero claro estamos hablando de otro tipo de centros con otro tipo de legislación sobre ellos de características malos macro centros esto porque además siempre han estado rechazando acoger a estas personas en macro centros macro centros que se parecen que tienen características no lo digo yo lo han dicho ellos que lo han rechazado siempre estas que tienen similitudes a las cárceles siempre se han estado negando las instituciones a este tipo de centros de macro centros de estas características pero claro ahora es peor decir fuera de Europa cuanto más lejos peor es la sensación que se puede tener desde fuera la sensación que yo en principio tengo desde fuera pues precisamente sobre migración y también de ese proyecto de la Unión Europea de crear los centros en terceros países hemos hablado con esta mañana nos tocó con la agrupación socialista gómera dentro de esa ronda que hacemos por los distintos grupos políticos y también hablamos con el grupo nacionalista en ambos casos se han mostrado contrarios a esta medida no es ni la solución humana ni la solución económica ni la solución inteligente que nosotros necesitamos necesitamos distribuir y ordenar una inmigración un fenómeno que insisto por otra parte es absolutamente imparable y lo que sí hay que hacer es actuar en origen para que no se produzca esto es un parche más una chapuza producto del miedo y de la improvisación no están garantizando los principios y no están garantizando de alguna forma los derechos de los migrantes que van allí ni siquiera su seguridad jurídica o la propia vida por tanto yo creo que tienen que reflexionar en esa cumbre reflexionar y pensar que Europa tiene capacidad suficiente aquí tenemos ya Oscar que estaba escuchando lo que decían y ya no podía conterarse claro no porque en este caso bueno pues en principio no pude no tuve la oportunidad de escuchar la entrevista pero yo creo que se asemeja a la tesis que yo planteaba estoy absolutamente de acuerdo tanto con el señor Estebanes como Casimiro Crubelo de la agrupación socialista La Gomera presidente del cabillo insular de La Gomera es decir aquí lo que habría que garantizar como yo decía esa seguridad y la protección a los derechos humanos y por otro lado como decía el señor Estebanes diputado regional de coalición canaria que primero era que hay que potenciar los mecanismos en origen las fronteras y hay un documento yo recuerdo ese documento que en esa visita que yo contaba hace algún tiempo que vino a Canarias el vicepresidente de la Comisión Europea que firmó ese documento con el presidente Fernando Clavijo el presidente Canarias claro hace reciente hace una semana hace reciente y además yo tuve la porque está presente en ese anuncio y que tenía que avalarlo el gobierno de España y entre muchas de las medidas en ese paquete de medidas coordinado entre Canarias insisto y el vicepresidente de la Comisión Europea había medidas contundentes en origen en las fronteras para tratar en este caso ahí de solucionar el problema además medidas de colaboración de cooperación económica etcétera ¿se ha hecho algo en ese sentido? no, no se ha cumplido con ese compromiso pero sí las medidas drásticas que precisamente plantea la Comisión Europea hacia los países miembros de la Unión Europea de que este señor es vicepresidente ¿pero cuál es el problema? el problema no se ha hecho nada ¿por qué? porque es una manera implícita de reconocer que trabajar en origen no se puede o sea trabajar en origen necesitas el apoyo de los países de donde parten esos migrantes y esos países no te quieren meter mano a sus propios problemas porque sería reconocer sus propios errores y sus propios fallos ¿cuál es el problema? el problema es que lo que sigue siendo son personas seres humanos que se ven obligados a cruzar el mar en unas condiciones infrahumanas por muy humanos que sean ellos y que luego tienen que encontrar una salida y la salida desde luego no puede ser meterlos en un avión y llevarlos a Albania estamos locos parece que esa va a ser la tendencia no sabes que incluso paralelo a la cumbre va a haber una reunión de 17 países Meloni está allí van a hablar de esos centros de deportación por mucho que aquí en la mesa ustedes plantean que eso es injusto que no corresponde a unos derechos humanos básicos la tendencia de la Unión Europea es otra de los países tenemos que ser realistas si en este caso esa es la línea ese es el camino en este caso además también como decía Carmen ese planteamiento venga avión y fuera pero bueno la Unión Europea es quien tiene la decisión porque es una responsabilidad del gobierno de España y de la Unión Europea de hecho Canarias lo lleva insistiendo mucho tiempo y si al final esta es la medida de los países miembros de la Unión Europea habrá que acatarla por cierto en cuanto al plan Meloni no está de acuerdo en este caso Canarias entiendo el presidente de la comunidad autónoma esas deportaciones masivas tampoco está de acuerdo José Alberto Díaz Esteban que pertenece a la coalición canaria de Tenerife pero si está de acuerdo otra dirigente destacada de la coalición canaria que es la presidenta del cabildo Rosa Dávila si que ayer hacía unas declaraciones recuerdan si en este caso apoyando ese planteamiento del plan Meloni que de esa manera venía a decir algo así como que le había funcionado mejor claro que en materia de inmigración ese plan podría funcionar más que lo que se está planteando lo que está planteando el gobierno de España hay que decir que Rosa Dávila pertenece a coalición canaria por tanto otra tesis contraria a la del presidente Fernando Clavijo y sus compañeros José Alberto Díaz Estebanes de coalición canaria en lo del tema de ahora que se llevan para Loania que son 16 de los cuales una parte tienen que volver ¿cuántos tenemos en Canarias? dos mil y pico ¿cuánto vamos a tardar en buscarle solución a esa emigración a esa deportación masiva como si fuera el tercer rague o el cuarto rague hay que buscar una solución pero si cuando se plantea un centro de emigrantes en Castilla-La Mancha por ejemplo lo primero que ocurre es un rechazo frontal por parte de esa comunidad donde se podría a lo mejor tener a estas personas en una situación es muchísimo mejor pero hay un rechazo de plano pero tú has visto lo que son las instalaciones del aeropuerto o sea es que es no sabemos si es tanto porque lo hemos hablado ¿verdad Marta? en estas entrevistas bueno en las tertulias pues que si es tanto la instalación como el querer que vengan yo creo que es una parte de los dos las instalaciones no están adecuadas y segundo el querer que vengan y luego el tercero es si están en Albania ¿qué pasa? que siempre tienen la idea de que están lejos no pasa nada no veo si se fugan tardan mucho en llegar aquí si están en Castilla hay más riesgos yo es que sinceramente me parece muy muy lamentable esta reflexión ¿y qué les parece pues esa apuesta del gobierno de Canarias porque bueno pues que los menores que llegan solos aquí a las islas los menores migrantes pues vuelvan a sus países de origen eso lo ha planteado el gobierno de Canarias después de ese reunión ese contacto esa visita que ha hecho Fernando Clavijo el presidente a Marruecos donde se ha entrevistado ahí con responsables políticos bueno pues eso tiene que haber eso es políticas internacionales políticas de coordinación de cooperación del país de origen y en este caso España y Canarias tendría que darse la circunstancia de que se localizara la familia de ese menor claro tiene que estar dentro del marco legal y entiendo que si se plantea de esa manera porque estamos hablando de menores entiendo que el gobierno de Canarias considera que puede ser viable puede ser una opción y cómo vamos a garantizar pero de qué manera lo hacen claro y cómo vamos a garantizar que esos menores van a sus familias reales no a alguien que esté metido en una especie de red de trata de menores efectivamente y que luego además les pongan un chip o una pulserita para asegurarse de que una vez que les dejas allí no se vuelven a venir porque si han venido si han venido una vez y más de una volverán a venir pero esto entiendo que debe ser también una opción casi ya la última opción reconociendo quizás el fracaso en torno a lo que hemos hablado del principal debate de la distribución de los menores migrantes por las comunidades autónomas que ya ha fracasado por cierto porque el Partido Popular ha vuelto a decir que no y no va a ir el próximo martes a la reunión en este caso de Fernando Clavijo y del señor Torres porque dice que no se dan las condiciones Bueno pues hay mucho de que hablar de este asunto que seguirá dando noticias en el día de hoy en tanto cuanto hoy es la cumbre se está celebrando ahora y habrá conclusiones a lo largo de la mañana de las que estamos pendientes pero también queremos hablar de un asunto recurrente lamentablemente aquí en Canarias unos datos que nos han llamado mucho la atención de nuevo un 34% de la población en Canarias que está en riesgo de exclusión social lo recoge el informe que se presentó en el Parlamento vamos a hablar con Francisco Rodríguez que es vicepresidente de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social en Canarias señor Rodríguez buenos días ¿qué tal? muy buenos días decimos que son datos que cada tanto tenemos que recordar porque son circunstancias que se repiten año tras año ¿no? con ligeras mejoras o diferencias en cuanto a los datos si así es llevamos ya este es el 14 años presentando y elaborando este informe haciéndolo siempre coincidir con esta semana y con el día de hoy además justamente que es el día 17 de octubre en el que el día internacional de erradicación de la pobreza y la exclusión social como saben es un informe que nos permite con el indicador europeo que es el indicador AROPE poder digamos hacer una comparativa entre las comunidades autónomas y también incluso con los países europeos con lo cual nos permite saber en qué medida se encuentra Canarias incluso no solamente en el propio Estado español sino incluso con respecto a Europa y sí lamentablemente seguimos teniendo cifras que no son del todo positivas a pesar de un cambio de tendencia que venimos observando en los tres últimos años en los que sí vemos que hay un descenso en las tasas de pobreza en Canarias pero sigue siendo bastante insuficiente como para llegar a cumplir el objetivo planteado de aquí al 2030 que es reducir a la mitad las situaciones de pobreza y exclusión social en todos los países miembros de la Unión Europea Sí, yo quería también hablar con Francisco Rodríguez de la situación que además se añade ahora las diferentes crisis se suman al encarecimiento de la vida que es un factor a tener en cuenta y sobre todo ese problema del que hablamos día a día que es el de la vivienda ¿no? Efectivamente en el informe justamente tenemos un apéndice un anexo que lo dedicamos solo y exclusivamente a la vivienda y pobreza hay personas y familias en nuestra comunidad autónoma y en general en todo el Estado español que la vivienda ya le sitúa en pobreza y exclusión social pensemos por ejemplo un ejemplo muy gráfico una familia que en este momento puede estar pagando una renta de alquiler en zonas muy tensionadas que puede rondar ya incluso los 700 800 euros y medio incluso en algunas zonas más con un salario medio que tenemos en Canarias que ronda en torno a los 1000 1200 euros pues evidentemente la diferencia económica que te queda para sostener el resto de los gastos básicos que tiene una familia es muy insuficiente y nos sitúa a muchas de esas personas aún no estando dentro de la tasa europea aún no estando en la pobreza sí que se sitúan a continuación tras descontar el precio del alquiler de la vivienda en una situación de pobreza y exclusión social usted señor Rodríguez buenos días que conoce perfectamente este drama porque este es un drama es una realidad que plantearía usted al gobierno de Canarias las instituciones para que ataquen insisto este drama porque no he visto yo durante muchos años un plan de choque contundente para insisto aliviar yo creo que el principal problema el principal drama que sufre Canarias en estos momentos pues justo lo que lo que acabas de decir o sea resulta impensable resulta algo inimaginable que como es posible que 14 años después y nunca Canarias ha abandonado lo que son las tasas de pobreza siempre hemos estado a la cabeza a veces incluso en el primer lugar en el año 2016 teníamos casi un 50% de la población en situación de pobreza pero nunca hemos abandonado ese puesto o sea siempre en primer segundo tercer lugar acompañado Andalucía y Extremadura cómo es posible que a estas alturas no tengamos un pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social un plan donde se impliquen todos los niveles de las administraciones públicas todas las administraciones públicas y no solamente las relacionadas con derechos o bienestar social porque al final la pobreza influye todo antes hablábamos hace un momentito de la vivienda podemos hablar también del empleo la sanidad los servicios sociales en general todo lo que son derechos son fundamentales para evitar que más personas caigan en situaciones de pobreza pero también intentar reducir estas situaciones de pobreza por tanto un plan un pacto de lucha contra la pobreza con su correspondiente ficha financiera y con sus objetivos medibles y a corto medio y largo plazo que nos permita conseguir que de aquí al año 2030 reduzcamos la mayor parte de esas tasas de pobreza que ahora mismo tenemos ¿Cómo es posible don Francisco que se hable de pobreza y cada vez se hable más de la pobreza estructural de personas de familias que tienen trabajo es decir que ni siquiera están acudiendo a los bancos de alimentos porque no tengan forma de comprar el alimento sino simplemente porque no llegan porque tener trabajo no es garantía en este momento de que llegues a final de mes yo ya no digo a final de mes digo al día 20 prácticamente ¿Cómo es posible que estemos así? Sí, tenemos también sí, disculpa en el informe también hemos dedicado un capítulo específico que lo hemos denominado así pobres con empleo tener un trabajo como bien dices no siempre significa tener suficientes recursos para tener cubiertas las necesidades básicas en este sentido desde APN lo que defendemos es que es necesario seguir apoyando la mejora del empleo y en las condiciones laborales el empleo ha mejorado mucho en nuestra comunidad autónoma pero ¿qué tipo de empleo es el que tenemos? eso yo creo que es el análisis que tenemos que hacer empleos hay una tasa de empleo que se analiza dentro del informe AROPE en el cual un 17% de la población en Canarias no ha trabajado al menos el 20% de todo el año es decir es que realmente al final estamos hablando de empleos precarios de corta duración que no duran todos los 12 meses de lo que es un año y por tanto también con unos salarios en Canarias que a pesar de que han mejorado la renta media por hogar en este último año seguimos estando pues alrededor de unos 3.500 3.800 euros por debajo de la media estatal somos de las comunidades autónomas con la renta media por hogar más baja de todo el estado bueno pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros Fernando Rodríguez disculpe que por un error mío le he nombrado mal así que corregimos y le agradecemos muchísimo vicepresidente de APN no quería corregirlo pero bueno no tiene tampoco mucha importancia muchas gracias a ustedes bueno Pilar muy buen día de pobreza datos de pobreza que yo lo voy a trasladar en miles de personas hablamos de 750.000 personas en Canarias que están en riesgo de pobreza y lo que apuntaba Carmen quizás que no estamos hablando de gente pues que no tiene empleo que no tiene trabajo que no tiene casa no es que hasta teniendo empleo, trabajo y casa no se llega a fin de mes si y a la altura un dato ese y a la altura de países de la Unión Europea es decir esto es grave si que es verdad que ha habido una mejoría ligera mejoría pero ha sido muy progresivo el aumento de la pobreza lo ha dicho el señor Rodríguez durante muchos años ha sido progresiva que quiere decir que estamos ante un escenario de una pobreza cronificada yo creo que esa es la clave y decía le contestaba decía el señor Rodríguez acerca de ese plan de choque plan contra la pobreza yo recuerdo que hace unos años se planteó pasó por el parlamento por la cámara regional aquel famoso plan contra la pobreza por cierto pasó de puntillas es decir pasó de puntillas y nunca más se habló de esa manera de la pobreza en el parlamento regional los diputados los 70 diputados de la cámara tienen esa responsabilidad a ver si algún día se plantean profundizar durante mucho tiempo en sesiones plenarias sobre la pobreza lo que pasa que desgraciadamente la pobreza está bueno pues en segundo término lamentablemente por los asuntos de corrupción que en este caso se están debatiendo como algunas comisiones de investigaciones en el parlamento y desde luego hay perfiles que van cambiando hay un dato el 13,8% de los trabajadores canarios están en situación de pobreza o de exclusión aparte de las personas mayores los pensionistas la soledad y sobre todo jóvenes que por cierto en este caso con el problema de la vivienda contaba yo el otro día hay familias que con puestos de trabajo sobre todo lo dice Cáritas en los litorales costeros de Canarias tienen que recurrir a vivir en caravana en vivienda en chabolas y en cuevas y es verdad lo que apuntaba Oscar que esto se habla cada tanto en el parlamento además da igual la legislatura de quien está al frente y del color político de lo mismo no porque van cambiando todos han tenido representación y todos han tenido responsabilidad pública en el tema del perfil de la pobreza no hay más que acercarte a las horas del mediodía o por la tarde cuando están suministrando en los bancos de alimentos o en Cáritas o en centros de acogida cuando están entregando la comida cuando te estás viendo que la gente no va a comer a esos centros porque les da vergüenza porque tienen un recelo a que la gente los identifique con un pobre y eso significa que tienen que seguir yendo a comer como si estuvieran cometiendo un pecado de vergonza estuvieran avergonzándose de su situación y su situación no es para avergonzarse quienes tienen que avergonzarse es quienes les han colocado en esa situación no ellos cierto este informe también apunta que el 65% de la población aquí en Canarias el 65% tiene dificultades para llegar a fin de mes con el vuelco que ha dado el coste de la vivienda que tienes que buscar un sitio donde vivir que margen te queda para poder pagar los gastos básicos y la comida claro pues por eso como decía Carmen hay muchas familias que aún teniendo una vivienda porque los precios han encarecido aparte la vida ha encarecido la cesta de la compra la cesta de la compra Canarias siempre ha estado liderando con la media nacional el aumento de la cesta de la compra es un dato del que hay que tener en cuenta y en este caso bueno pues efectivamente los sueldos son precarios temporales trabaja quizás también el padre y la madre que tienen que afrontar una situación el día a día los niños los chiquillos los colegios luego la vivienda el alquiler están disparados los precios pues mira pues al final que ocurre que un miembro de la familia es decir el padre es el que tiene que recurrir acudir con ese rostro del miedo de la vergüenza a una ONG para por lo menos poder comer porque hay que comer hay que darle comer a los hijos la mujer trabaja pero una persona tiene que recurrir a buscar comida y menos mal que los centros educativos están facilitando la comida y el desayuno de los niños que por lo menos la parte más sensible y más vulnerable come y vamos a volver a este en este punto de la mañana hablar de migración porque ya les habíamos dicho que se esperaba la llegada de una nueva embarcación al sur de Tenerife Salvamento Marítimo acaba de trasladarlo Samuel López a ese muelle donde tú te encuentras ¿dónde estás? pues estamos en el muelle de los cristianos como dices aquí en el sur de Tenerife Pilar esa embarcación con 57 personas a bordo ya desembarcado en este muelle tinerfeño van a ver ahora mismo esa imagen de ese grupo de personas migrantes que llegaba a las costas de Canarias es la última embarcación que lo hacía aquí a la isla de Tenerife aún desconocemos el estado de salud de esas personas pero sí están siendo ahora mismo atendidos por Cruz Roja lo que hemos podido ver desde este punto en el que nos encontramos es que al menos una de esas personas ha tenido que ser trasladada en silla de ruedas entendemos que por la dureza de la travesía en las próximas horas en los próximos minutos conoceremos cuál es el estado de salud de esas personas como decíamos continúa la llegada de pateras a Canarias otras 58 personas lo hacían en una neumática que desembarcaba en Lanzarote durante la madrugada todo ello en un mes de octubre en el que según los datos del Ministerio del Interior habrían caído ligeramente la llegada de embarcaciones a Canarias en la segunda mitad de septiembre fueron 4.050 y en la primera mitad de octubre unas 2.070 embarcaciones ahora mismo están viendo imágenes en directo de esa última embarcación que llegaba a la isla de Tenerife con 57 personas a bordo estamos viendo esas imágenes de como han llegado esas 57 personas como ya están siendo atendidos rescatados por salvamento marítimo y atendidos por Cruz Roja siempre no sé ni cuántas veces en la tertulia verdad Marta hemos tenido que pinchar en directo llegadas de pateras y de gente que siga arriesgando su vida en esta ruta atlántica por mucho naufragio y seguirán llegando al sur de Tenerife sorprende también en la Gomera que les voy a contar Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria que les voy a contar a la isla del Hierro que por cierto si no me equivoco había una previsión el ministro Torres creo que visitaba hoy la isla del Meridiano es importante precisamente visitando instalaciones relacionadas con la migración los centros de los recursos que sigue llegando al puerto de la Restinga y a mi esta imagen me parece tremenda yo he estado presente allí en los cristianos y he visto la imagen estamos hablando una imagen que impacta un municipio turístico Arona Sur de Tenerife los cristianos con una riqueza terrible turista pero al otro lado del muelle está llegando el drama la pobreza los migrantes con embarcaciones a mi esa imagen ese espejo a mi siempre me ha impactado sí, impacta pero impacta igual váyanse ustedes al aeropuerto cualquier día de la semana al vuelo de las 11 o las 12 y ves los grupos de 20, 30 migrantes que los embarcan para llevarlos a otra isla y centenares que van hacia la península para península pero también para Gran Canaria y para otras islas es que y esto no se soluciona encerrándolos en el aeropuerto de Castilla-La Mancha no tiene eso no tiene ningún sentido no tiene ninguna lógica tienes que buscar una solución ya que no puedes afectar o trabajar en el país de origen para que en el país de origen haya riqueza suficiente como para garantizar su vida allí por lo menos en colocar una situación de formación de preparación de adecuación al destino a donde van a donde van estos migrantes cuando llegan a España y luego los trasladas a Albania bueno pues vamos a a seguir pendientes parecía que uno de ellos pues ha tenido que ser bueno lo han puesto en una silla de ruedas para poderla atender porque nos imaginamos la travesía unas son más complicadas que otras y encima hay prealerta por oleaje vamos a ver qué pasa en las próximas horas si les parece vamos a ir ahora hasta Venezuela porque desde allí pues vuelven a remeter contra la Casa Real y esta vez no solo el rey emérito ha sido objeto de las críticas también la líder de la oposición chavista María Corina Machado ladrón, vagabundo son algunos de los últimos atributos que le dedica el ministro de interior y justicia de Venezuela al rey emérito Juan Carlos I Diosdado Cabello aprovechó el espacio en su programa semanal con el mazo dando para remeter contra la monarquía una institución que según el parlamento chavista está vinculada a la corrupción y debe ser abolida no es la primera vez que la Casa Real Española recibe comentarios como este del chavismo entonces desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se le exigió a Venezuela respeto por las instituciones españolas no fue solo Diosdado el que aprovechó las cámaras Nicolás Maduro también se refirió a la líder del partido de la oposición María Corina Machado la acusó de haber huido a España y estar en una tasca Machado se dirigió a los venezolanos asegurando estar en el país luchando y decidida como el resto de los ciudadanos a avanzar hasta el final atribuyó las palabras del presidente a su intento desesperado por saber dónde se encuentra bueno pues nos quedamos quizás con lo último que según Nicolás Maduro pues María Corina Machado está aquí en nuestro país y en España ya lo desmiente ya bueno se forma parte de esta guerra política que hay de estos discursos de tremendos extremistas preocupantes y lamentables bueno forma parte de este debate que está abierto y por otro lado los ataques a la Casa Real también hay que decirle bueno en este caso a quien bueno pues traslada ese tipo de mensajes que bueno que aquí hay una gran colectiva una gran comunidad de venezolanos en España y en Canarias que se pueden sentir tremendamente atacados de todas formas a mí no me sorprende de quién viene este tipo de discursos y ofensas porque estamos ya acostumbrados sí aquí tú te pones a hablar con los compañeros con la gente que conocemos que son de origen venezolano gente que ha tenido que salir de su país en estos últimos tiempos con una gran premura y con cuatro cosas como dicen ellos mismos en las manos porque resulta que les parece brutal que se esté atacando un país que está ayudando a su propia gente a su propio pueblo nos decía además Nicolás Maduro con su tono habitual casi amenazador sonaba refiriéndose a María Corina Machado que ella se había ido luego ella tuvo que hacer desmentirlo desde un sitio absolutamente desconocido porque bien señaló ella que no iba a saber nunca dónde estaba porque evidentemente hay temor de que se localice el lugar donde todavía dentro de Venezuela según ella afirma está María Corina Machado práctica habitual de Maduro por eso decía que no me sorprende bueno pues vamos a ver qué titulares nos da Venezuela que por cierto está de navidades ya están en navidades desde el 1 de octubre Venezuela ya está en navidad sí creo que además se referían a ese asunto bueno pues que disfruten hasta después de la toma de posición hasta después de la toma de posición que disfruten de la navidad que bien les hace falta además pero bueno en fin sí ya me explicarás a mí van a disfrutar de la navidad en una economía de qué manera tan absolutamente precaria que van a poder comprar la mayor parte de su gente nada o casi nada bueno pues vamos a ver qué ocurre en Venezuela con la mirada puesta ese 10 de enero que es el día de la toma de posición Edmundo González por un lado el líder de la oposición que asegura que es presidente va a estar allí Nicolás Maduro ya está allí vamos a ver qué ocurre seguro que de Venezuela vamos a seguir hablando en estos análisis que hacemos de la actualidad muchísimas gracias gracias a ustedes muy buenos días por habernos acompañado vamos con más asuntos en Oriente Próximo es donde centramos la mirada a esta hora de la mañana hay un nuevo ataque de Israel sobre los cascos azules de Naciones Unidas en el sur de Líbano el ejército hebreo también ha bombardeado esta madrugada la costa de Siria y todo mientras Estados Unidos ha iniciado una ofensiva contra los utíes de Yemen Israel ha vuelto a atacar una de las bases de la misión de paz de la ONU en Líbano un tanque israelí ha abierto fuego contra una torre de vigilancia cerca de la ciudad de Cafarquela un ataque según señala la Finul aparentemente directo y deliberado son más de tres semanas de bombardeos aéreos y combates cuerpo a cuerpo apoyados ahora por la Marina Israelí que desde este barco desplegado frente a la costa sur de Líbano ha bombardeado lanzaderas posiciones militares y escondites de armas de Jefola en Abatie las palas de las excavadoras siguen buscando vida bajo los escombros el ataque sobre el ayuntamiento de la ciudad ha dejado 16 fallecidos incluido el alcalde Israel no da tregua en Líbano ni tampoco en Gaza allí su ofensiva contra Yavalia deja imágenes durísimas como este rescate de víctimas atrapadas bajo los cascotes tras el enésimo bombardeo y en la guerra de Ucrania continúan los combates muchos como este buscan bloquear las rutas de abastecimiento a vista de dron vemos la destrucción de Torest en el corazón industrial del país la toma de esta ciudad permite a Rusia bloquear una importante ruta de suministros del ejército ucraniano ha ocurrido mientras Zelensky presentaba su plan de paz en la OTAN y en Estados Unidos la campaña electoral entra en su recta final Donald Trump que sigue bailando en sus mítines trata de atraer el voto femenino y latino mientras su oponente Kamala Harris se ha sometido a una entrevista en la Fox nunca antes una campaña presidencial estadounidense había estado tan ajustada todo depende de lo que ocurra en siete estados bisagra donde nadie sabe quién va a ganar tiene más detalles Celia Mendoza desde Washington se intensifica la contienda electoral en los Estados Unidos donde durante esta jornada a tan solo 20 días de las elecciones del 5 de noviembre ya hay varios estados que están votando temprano de manera presencial como en Georgia pero también por correo mientras tanto la vicepresidenta Kamala Harris visitó Pensilvania una vez más acompañada de algunos republicanos los cuales no apoyan al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ella espera poder lograr establecer una conexión con estos votantes republicanos que no apoyan al exmandatario pero también a los independientes Pensilvania es un estado fundamental que necesita la demócrata para llegar a la oficina oval mientras tanto Donald Trump lleva a cabo un evento con la cadena de noticias en español Univision para hablar acerca de los temas de las mujeres las encuestas muestran una reñida competencia entre los dos candidatos y desde luego hay mucha atención en aquellos estados que han empezado a votar de manera temprana durante esta jornada un juez en Alabama frenó una decisión que estaría removiendo a miles de personas registrados en ese estado informó Tele Mendoza de la Voz de América desde la Casa Blanca para Televisión Canaria Esto ha ocurrido en Nigeria donde la explosión de un camión cisterna ha dejado cerca de 150 fallecidos y medio centenar de heridos un camión que saltó por los aires después de volcar en la carretera este siniestro es uno de los peores que se han producido en los últimos tiempos en este país africano que es el más poblado del continente en este punto de la mañana vamos con otros asuntos la atención temprana de las personas trans ha supuesto una evolución de las técnicas de la cirugía de reasignación de sexo y así lo ha comprobado el doctor Iván Mañero es uno de los mejores cirujanos plásticos del panorama internacional María Mendoza lo ha hecho a lo largo de los últimos 25 años Sí, el doctor Iván Mañero ha realizado a lo largo de su carrera un estudio de los más de 3.700 pacientes a los que ha intervenido de género desde 2002 ha observado un cambio de perfil son más adolescentes gracias en gran parte al apoyo familiar pero esto ha supuesto también un cambio como decías en las técnicas que se emplean y de ello vamos a hablar con el doctor Iván Mañero doctor, muy buenos días Buenos días Doctor, ¿cómo han evolucionado estas técnicas de intervención de género y sobre todo cuáles son las que se emplean hoy en día? Yo creo que en los últimos 30 años la evolución de la cirugía de género probablemente es la cirugía que más ha evolucionado y es lógico porque prácticamente la hemos creado de cero la hemos creado de cero y por lo tanto hemos tenido que poner mucho empeño y mucho empeño también en una cosa fundamental que también ha sido la exigencia de los propios pacientes inicialmente pues hace muchos años no se le daba el valor realmente a estos pacientes y bueno se hacía una cirugía pues para que estuvieran contentos hoy sabemos que no hoy sabemos la realidad de todo esto y eso a mí por lo menos personalmente me ha hecho que día a día evolucione esta cirugía hasta niveles de una satisfacción y una realidad pues lo que yo quería querría para mí precisamente precisamente quiero insistir en ese papel del paciente ¿no doctor? porque como comentaba las familias han jugado también el que las familias se abran y lo comprendan ha jugado también un papel fundamental ¿no? Sí, yo creo que el gran éxito de las personas trans el gran éxito más allá de haber mejorado las cirugías más allá es haber conseguido la visibilidad de estas personas es decir estas personas forman parte de la sociedad están aquí estaban escondidas pues porque eran rechazadas y porque eso producía mucha agresión a estas personas y la sociedad hemos conseguido poco a poco poco a poco pues que estas personas sean cada vez más visibles formen parte de nosotros pidan la ayuda cuando la necesitan y una sociedad que se ha volcado y por eso y por eso ya no se esconden y por eso vienen cada vez más jóvenes y por eso vienen cada vez más apoyados por la familia Doctor, hablemos un poquito para quien no conozca mucho de técnicas en concreto ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? porque usted es pionero en estas intervenciones de género básicamente la persona trans es un enorme abanico que puede sentirse como se siente y estar feliz y no necesitar ningún tipo de intervención eso es importante no todas las personas trans quieren una intervención pero aquellas que quieren que su cuerpo cuando se miran y su cabeza sea más sinérgico y se parezca más piden una serie de cirugías y esta serie de cirugías van de los pies a la cabeza porque en realidad lo que tenemos que muchas veces cambiar es ese aspecto femenino o masculino aunque la cirugía de género es decir la cirugía genital o de afirmación genital la faloplastia hacer un pene hacer una vagina todo eso es la más conocida pero a veces te piden otro tipo de cirugías facial por ejemplo ser más femeninas en la cara más masculinos etcétera sobre todo sobre todo con respecto a la de afirmación de género de genitales se pueden tener relaciones plenas doctor después de estas operaciones creo que es una duda que muchos tienen ¿no? Sí yo creo que eso se superó hace muchos años gracias a Dios y efectivamente estas personas tienen placer normal relaciones sexuales normal vida sexual normal vida de pareja normal vida familiar normal por lo tanto sí eso hay mucho tabú sobre este tema y la realidad es que la cirugía permite mantener todo el placer y todo lo que se necesita para tener una relación sana sexual Usted aparte de la cirugía aparte de esa labor como cirujano plástico pues realiza otra labor que es divulgar ¿no? porque es importante normalizar para que llegue cada vez a más personas lo que se puede hacer ¿no? Claro yo tengo todavía una espada clavada ¿no? de cuando empecé hace 30 años la enorme afrontación que tuve con el colectivo médico inicial que me decían que dónde me metía a mí se me prohibía operar en hospitales a esos pacientes porque me decían que dónde iba a mí pues me bloqueaban mis consultas médicas gente porque decía que ahí yo esa gente no la tenía en fin ha sido tan duro que realmente me di cuenta que lo que había era una sociedad miedosa que no entendía a estas personas y que ese miedo les producía el rechazo y digo qué mejor que pues hacer a estas personas visibles hacer que la gente de la calle entienda que esto está que pierdan ese miedo e integrar a estas personas creo que eso ha sido muy importante y vosotros también habéis tenido un papel fundamental todos estos años pues muchísimas gracias doctor Iván Mañero cirujano plástico experto en estas intervenciones de género si quieren conocer conocer más sobre ello conocer más al doctor pueden hacerlo esta tarde en el museo élder ofrecerá una charla en abierto a partir de las 7 y media en las palmas de gran canaria aquellos que estén interesados que acudan a esa charla gracias maría hasta luego buen día nosotros continuamos más intervenciones de los servicios de emergencia esta vez de los bomberos María Herrera si Pilar un rescate de montaña en el municipio de Candelaria en la isla de Tenerife que tuvo lugar este miércoles la persona cayó a un barranco en Igueste a unos 15 metros vemos esa imagen del rescate los bomberos en un primer momento procedieron a inmovilizar al afectado y solicitaron helicóptero del GES para proceder a su evacuación bueno pues en este punto de la mañana hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero regresamos con muchos más asuntos aquí en Buenos Días Canarias Buenos Días Canarias saludos de nuevo si quieren acompáñenme porque vamos ya con la previsión del tiempo Edgar parece ser que vamos a tener que estar pendientes del oleaje hay pre alerta por fenómenos costeros así es buenos días Pilar afectando sobre todas las costas del norte y oeste del Hierro de La Palma Fuerteventura de Lanzarote y también por el norte de la Gomera Tenerife y Gran Canaria olas de cuánto estamos hablando de entre 2,5 y 3,5 metros de altura y además coincide en este caso que tenemos mareas vivas asociadas a la luna llena coeficiente alto de marea y no es descartable que en las pleamares pues ese oleaje invade pues paseos marítimos o zonas costeras pues cuidado al acercarse al mar te dejo ya con la previsión perfecto buenos días Canarias mucha precaución como decimos en zonas costeras sobre todo por el norte de las islas además con una jornada marcada por la nubosidad nubosidad de tipo bajo que vamos a ver a través de la animación de satélite sigue retenida en la cara norte de las islas más montañosas tenemos restos de nubosidad de tipo alto poco importante acaba de cruzar del archipiélago poco a poco la inestabilidad de jornadas anteriores va a ir a menos pero sigue lloviendo en algunos puntos a esta hora de la mañana si les parece vamos a ver el mapa de lluvia acumulada porque hemos tenido algunas precipitaciones todavía en las últimas horas por ejemplo sigue lloviendo en el extremo noroeste de la isla de Tarife en el tanque casi 10 litros por metro cuadrado y hasta ahora de la mañana algunas gotas por las medirías del norte de la isla de Erancanaría el dato más significativo más de 22 litros en los aceviños en las medirías de Hermigua en la isla de La Gomera y algo de lluvia débil también en el norte de la isla del Hierro o el nordeste de la isla de La Palma lo que sí que va a cobrar intensidad en las próximas horas va a ser el viento regresa al alicio del archipiélago y si vemos la animación de rachas ese viento del nordeste va a ser especialmente significativo en las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas así como en puntos de interior y mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura sobre todo esta tarde y mañana las rachas no es descartable que superen en las zonas habituales de aceleración de la alicio los 60 o 70 kilómetros por hora nos quedamos con la previsión para la jornada de hoy nubosidad sobre todo de tipo bajo afectando a la cara norte de las islas más montañosas esa nubosidad todavía nos puede dejar como decimos alguna gota en la zona de estancamiento con el relieve en la cara norte y nordeste de las islas más altas nubosidad en cantidad variable en Lanzarote y Fuerteventura quizás hoy el ambiente más soleado en la isla majorera y en zonas costeras del sur con temperaturas de momento sin grandes cambios aunque hoy no hay tanta sensación de bochorno porque ese viento alicio pues remueve algo más el ambiente con temperaturas que se van a mover entre los 25 y algo más de 27, 28 grados en zonas de costa como decimos precaución en las costas sobre todo por el norte de las islas y de cara a mañana lo que nos espera es un tiempo muy similar disminuye la probabilidad de precipitaciones no hemos puesto el símbolo de lluvia aunque no es descartable alguna gota la próxima madrugada por ejemplo en el nordeste de la isla de la palma el ambiente más soleado para disfrutar de la playa por el sur y el oeste de las islas más montañosas también en amplias zonas de lanzarote y de fuerteventura y con temperaturas que mañana aunque bajará ligeramente en muchas zonas de costa el termómetro va a superar los 25 grados por cierto con viento del nordeste que va a seguir siendo especialmente significativo en las zonas habituales de aceleración del alicio y un estado del mar que aunque mejorará algo por la tarde pues todavía hay que extrema la precaución sobre todo en las horas de alta mar a mediodía en torno a mañana a en torno a las 3 de la tarde porque las olas por el norte pueden superar los 3 metros de altura y finalizamos con una imagen de una curiosidad con el amanecer de hoy desde las cumbres de Tenerife muy llamativo todavía ese pequeño sombrero reflejo de signo de inestabilidad y es que en las próximas horas no es descartable que debido a las condiciones de humedad se forme algún cúmulo en las cumbres de Tenerife que nos pueda dejar algún chubasco disperso a primera hora de la tarde Marta como decimos inestabilidad que va menos pero mucha precaución con el oleaje sobre todo en las horas centrales del día con la pleamar en las costas del norte pues bien hecha esa advertencia que ya has apuntado por ese mal estado del mar gracias Edgar Sederez hasta mañana buenos días vamos a hablarles de otras cuestiones plasma a tu amor es un eslogan el de la primera campaña que lanza el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia es un llamamiento específico a la donación de plasma hoy nuestra compañera y nuestra compañera Lucía Peraza vamos con ella a conocer para qué se utiliza el plasma buenos días canarias nos encontramos ahora mismo en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife porque queremos que conozcan con nosotros la primera campaña específica de donación de plasma que ha lanzado este instituto se titula Plasma tu amor y para hablar un poquito de ella en qué consiste y las diferencias de lo que conocemos como una donación de sangre convencional nos encontramos con Luis Toro enfermero de aquí en el Banco de Sangre buenos días qué tal buenos días bueno pues Luis explícanos un poquito cuál es la diferencia que hay una donación de sangre convencional en lo que es una donación de plasma la diferencia principal es que primero es un programa que tenemos nosotros que se está implantando se ha implantado a nivel nacional y es para la autosuficiencia de ese componente sanguíneo en particular esa donación consiste en pues la diferencia principal es que vas a una máquina que va a separar tus componentes sanguíneos va a separar tu plasma en este caso plasma que puede ser plasma y plaquetas también en este caso solo plasma y te devuelve el resto de componentes sanguíneos ¿para qué se utiliza este plasma? el plasma básicamente se utiliza para obtener factor de coagulación albúmina y para para ciertos procesos me contaban antes que se pueden utilizar para diferentes tratamientos ¿no? para sobre todo gente que ha perdido mucho volumen de líquido como los quemados se suele utilizar ¿y por qué se hace esta campaña específicamente ahora que es la primera campaña? es porque hay un déficit de plasma a nivel nacional entonces el ministerio de sanidad ha mandado como es un requerimiento a las comunidades autónomas para que implanten la donación de plasma para tener autosuficiencia en el plasma y también estamos hablando que también una de esas diferencias es también el tiempo que si una persona se acerca aquí a donar plasma pues no es tan rápido como una donación de sangre ¿no? claro este es un programa que tenemos nosotros instaurado con cita con cita previa vienes aquí estás aproximadamente entre 45 minutos una hora vienes aquí pasas un reconocimiento médico y luego si estás apto para la donación ya empiezas el proceso de donación como tal ¿dónde podemos donar plasma? en el momento podemos donar en los hospitales en la residencia en el universitario en San Isidro en el centro de salud aquí en Santa Cruz en Vendenúñez y próximamente en El Trompo Centro Comercial El Trompo ¿y un poco esos requisitos son igual que la donación de sangre o cualquier persona puede acercarse a donar? los requisitos son los mismos para donar sangre lo que pasa es que si requerimos que tengan un poquito más de peso por la bolemia pues la cantidad de líquido en este caso plasma que extraemos necesitamos que cumpla con el 13% de volumen sanguíneo que es lo máximo que podemos extraer vale pero para recordar esos requisitos de forma general por si alguien no los conoce de sangre lo más a grosso modo lo más general es mayor de edad más de 50 kilos tatuajes piercing los últimos cuatro meses y un poco esa es la idea lo básico vale y para cuando cada cuánto tiempo se puede volver a donar plasma como tal como tal el cuerpo en 48 horas ya lo ha repuesto como tal normalmente se puede donar cada 15 días aunque la gente que tenemos en el programa suele donar cada mes cada dos meses los que son donantes habituales o sea que es más rápido que una donación que lo puedes hacer más frecuente que una donación y entonces es más fácil de reponer pues muchas gracias Luis por atendernos nosotros nos quedamos con esos datos para quien quiera acercarse a unos centros como este para poder donar plasma con esos requisitos que son similares a la donación de sangre pues toda donación es más que bienvenida bueno pues ahí quedamos con ese mensaje del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia este es para donar plasma y como siempre hasta ahora vamos a dar respuestas a las denuncias que ustedes nos envían para tratar de darles una solución María Herrera si Marta es lo que siempre tratamos dar una solución a esas quejas a esas denuncias también preocupaciones que tienen buscamos esa solución por parte de las administraciones enseguida lo vemos pero antes les recordamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros tenemos varias vías son dos los correos electrónicos buenosdiascanarias arroba tvcanaria.tv también oficinadelespectador arroba tvcanaria.tv recuerden añadir un número de contacto para que podamos tener una mejor comunicación pero también otras vías como los perfiles de las redes sociales buscando buenos días canarias o nuestro número de whatsapp que es el 679 773 238 comenzamos hoy en el sur de la isla de Tenerife nos escribe Filiberto Quintero quejándose del abandono de una carretera en pleno casco de Granadilla de Abona en el sur es la calle del Pozo aquí vive Filiberto y así está la calle vemos su estado pues estas fotos que nos hace llegar nos dice que no se puede circular con el coche ni caminar con comodidad tenemos respuesta del ayuntamiento de Granadilla la calle el Pozo es una vía larga con un tramo urbanizado con viviendas y luego sigue hacia abajo con una zona de fincas se está estudiando la posibilidad de resolver la zona más deteriorada en función de lo que permita la calificación urbanística que tiene esta zona dependiendo de esa calificación pues se va a poder reparar o no esta es la respuesta seguimos con otros asuntos indignación de las personas que viven en las palmas de Gran Canaria nos dicen que apagan las farolas en distintas zonas de la ciudad farolas sin luz nada está de moda que de vez en cuando en una zona de la ciudad a oscura se preguntan si el ayuntamiento lo hace por ahorro energético los vecinos dicen que causa inseguridad y dificultades para cruzar por esa carretera obstáculos por ejemplo que no ven en las aceras problemas también para aparcar y en definitiva poder estar o pasar por las zonas comunes de la ciudad con comodidad esto es lo que ellos piden nos ponemos en contacto con el ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria son averías leves que se solucionan rápido esta ha sido la respuesta pero seguimos hablando de alumbrado público por una queja muy similar en este caso vecinos de Fasnia en la isla de Tenerife que también han estado sin luz ni en la calle ni en viviendas Fasnia sin luz desde las ocho de la tarde aunque ya es la tercera vez que se va la luz hoy se fue la luz hasta en tres ocasiones nos dice esta vecina ocurrió este miércoles pero los residentes dicen que se quedan sin electricidad cada cierto tiempo no es una avería generalizada sino en determinadas zonas ya hace unos minutos en torno a las nueve y media de la mañana que ha quedado restablecido el suministro eléctrico en este municipio llamamos al ayuntamiento de Fasnia su alcalde Luis Javier González nos dice que debido a la lluvia que ha habido estos días pues ha ocasionado cortes de electricidad vemos en el mapa con las incidencias en esta zona la empresa de electricidad Endesa pues confirma también esa avería pero como vemos ya ha quedado restablecida vamos ahora hasta la isla de Fuerteventura donde se imparte el ciclo superior de ganadería y asistencia en sanidad animal es el único ciclo de este tipo que tenemos en Canarias esta formación se impartía hasta el curso pasado en la granja experimental de Pozo Negro ahora lo han trasladado al instituto Gran Tarajardo pero no cuenta con las instalaciones adecuadas sus alumnos Zoraida Caballero están descontentos con esta formación ¿verdad? buenos días buenos días Canarias se han reunido una veintena de alumnos para reclamar que esta formación se ha cambiado al centro de IES Gran Tarajal y no cuentan con una formación en condiciones esta decisión ha sido tomada por la dirección del centro y no por la consejería de educación y de momento nos han trasladado que va a seguir impartiéndose ahí en el instituto hoy nos atiende Mónica Rosario alumna del segundo curso de este ciclo y nos va a contar que desde cuando se impartía este ciclo aquí en la granja hola buenas en el 2018 empezó a impartirse en el instituto de Gran Tarajal pero a partir del COVID por las situaciones de espacio se empezó a se trasladó aquí a la granja donde gracias a ello el ciclo ha evolucionado ha mejorado por las condiciones que tenemos de un laboratorio animales tenemos más posibilidad de hacer prácticas y porque después de tanto tiempo la dirección ha decidido cambiar el ciclo los motivos han sido por el transporte ya que en Gran Tarajal la gente que vivía allí podía ir caminando pero la mayor parte de clase vive en Puerto del Rosario por lo que tiene que igualmente coger un transporte y aún así desde un inicio nos desplazamos con nuestros propios medios aparte la responsabilidad y el control que el equipo directivo dice no tener al estar aquí nosotros en la granja pero de aquí para atrás no ha pasado nada nuestros profesores están aquí con nosotros tienen un despacho y también hablan de que aquí no tenemos todo al 100% pero tenemos más que en un aula con aulas y mesas básicamente es por motivos de seguridad y de control ahora vamos con Aridian Santana cuéntanos por qué es tan importante los animales en este ciclo pues como en un ciclo de informática hacen falta ordenadores para trabajar con animales tenemos que tener un control un manejo y si no lo practicamos con anterioridad al llegar a las prácticas o a la dual nos vemos un poco limitados porque no sabemos cómo trabajar con ellos correctamente y esto se ha trasladado al consejo escolar sí hemos hecho un escrito que se entregó a la dirección del centro y también nos hemos reunido con el director para trasladar nuestra disconfirmidad con estar en el centro muchísimas gracias chicos nosotros nos hemos puesto en contacto con la dirección del centro y nos ha trasladado que eso ha sido decisión de ellos y que de momento va a seguir imparciéndose en el centro pues muchas gracias por toda esa información también de estos alumnos gracias profesor Aida buenos días buenos días buenos días y seguimos porque ya es habitual la queja sobre la basura en varios municipios de las islas es algo que vemos normalmente pues en esta sección ahora nos hacen llegar este vídeo que es frente al hospital doctor José Molina Orosa de Arrecife en la isla de Lanzarote no solo basura sino también nos hablan de la cantidad de moscas que se reúnen a su alrededor piden responsabilidad a las autoridades esto parece el vertedero en vez de una pala de guagua esta es una marquesina del transporte interurbano por lo tanto corresponde al cabildo de Lanzarote su higiene y también su limpieza hablamos con el cabildo y nos dicen que fue de forma puntual por una baja del personal y que en este momento ya esa zona ha vuelto a tener esa higiene y esa limpieza seguimos y ahora pues atentos sobre todo las personas mayores o si tienen mayores a su cargo porque la Policía Nacional activa una alerta que está relacionada con el botón rojo de teleasistencia estafadores se hacen pasar por trabajadores del 112 para ofrecer este dispositivo de emergencia que da una asistencia rápida en caso de caída o golpe van a casa nos piden los datos personales también los bancarios y lo hacen para robarnos el dinero debemos tener en cuenta que este servicio de teleasistencia es gratuito la Policía Nacional también pide que ante cualquier circunstancia donde haya un maltrato a mayores debe ser comunicado ayúdanos hacernos mayores nos puede convertir en personas muy vulnerables ante ciertos delitos si tienes información de un caso de malos tratos a una persona mayor no dudes en escribirnos un correo electrónico a protegealmayor arroba policía punto es y si estás siendo testigo de un delito en estos momentos llámanos al 091 o a través de la plataforma Alercops nosotros lo perseguiremos pues ese es el mensaje que nos da la Policía Nacional atentos ya sabemos que las personas mayores en situación de vulnerabilidad pues tener en cuenta estos consejos terminamos así esta sección pero recuerden que esperamos siempre por sus mensajes todo aquello que nos quieran hacer llegar lo pueden hacer a través de nuestro número de whatsapp que es el 679 773 238 pero también a través de las redes sociales si lo prefieren así buscando buenos días canarias y dos correos electrónicos buenosdiascanarias arroba tvcanaria.tv y el otro correo es oficinadelespectador arroba tvcanaria.tv bueno ya saben ahí tienen las vías para ponerse en contacto con nosotros con motivo del día mundial del cáncer de mama este próximo sábado seguimos hablando de una enfermedad que va a afectar a una de cada ocho mujeres en España una jornada la del 19 de octubre la que sobre todo queremos lanzar un mensaje de esperanza un pasito más que si se puede uno y otro más que importante es el apoyo cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer de mama vamos a hablar con Aide Hernández psicóloga está especializada en oncología colabora con la asociación española contra el cáncer Aide bienvenida buenos días canarias hola buenos días ya decimos que es tan importante que cuando una mujer se enfrenta a un diagnóstico por más que haya habido avances en los tratamientos es clave pues tener una persona al lado y especialmente un profesional pues sí porque va a tener que enfrentar situaciones bastante difíciles a las que nunca se había enfrentado antes entonces tener un asesoramiento especializado de cómo enfrentar esta situación donde pues la persona nota pues un peligro pues va a tener que cambiar muchas cosas en su día a día entonces vamos a guiarle en todo el proceso claro hay que gestionar adecuadamente toda esta montaña rusa de emociones en las que una mujer se ve inmersa cuando recibe este diagnóstico por más que ya decimos hayan avanzado los tratamientos cuando a uno le diagnostican un cáncer de mama lo primero es siempre ponerse lo peor imagino que esa será tu experiencia Ide sí pues bueno hay un shock inicial quizás la noticia a veces viene de pues como una sorpresa no habían visto ningún indicador que les hiciera pensar que pudiera pasar algo así otras veces van sospechando previamente y la noticia es una confirmación a este miedo entonces las emociones van a ir cambiando mucho y bueno pues también van a ser a venir con una intensidad muy grande por lo tanto va a ser algo abrumador para la persona el poder gestionar todo lo que suceda al mismo tiempo asimilar la noticia qué hago con esto qué decisiones tomo cómo voy a abordar todo esto y aparte pues que eso que las emociones se van a a ver como muy de manera muy fuerte y se van a sentir como un poco derrumbados y esto es un miedo que está muy presente también el miedo a derrumbarse en ese momento porque piensan que hay que estar con interés para afrontar esto claro y luego en el caso de cáncer de mama hay ocasiones no todas afortunadamente ya pero en lo que hay que enfrentarse a un añadido que puede ser una mastectomía incluso a veces bilateral y eso también en cuanto a la autoestima de la mujer puedes hacer mucha mella también hay que afrontar ese aspecto en particular sí todas las fases del tratamiento en realidad van a ser como como bastante impactantes tanto pues las quimios como las cirugías aunque se intente o se pretenda ser lo más conservadora posible la cirugía por ejemplo si al final va a tener que ser más radical todo eso se va a enfrentar por primera vez la persona y bueno tenemos que apoyar porque obviamente hay un impacto directo en el cuerpo y un impacto en la imagen que tengo de mí mismo y un impacto en las relaciones con mi entorno con mis seres queridos el como reflejo mi imagen también con ese cambio corporal el cambio del pelo por ejemplo la caída del pelo también es un impacto muy fuerte que se percibe a nivel social entonces voy a tener que manejar muchas cosas al mismo tiempo por eso es tan importante la figura de un psicólogo especializado en afrontar todo este tipo de procesos además que son tan largos y en particular en el caso del cáncer del cáncer de mama puede suceder que haya un recaída con lo cual es volverse a enfrentar a lo mismo no sé si ya con las herramientas que se han adquirido con la ayuda del profesional se puede enfrentar uno mejor una posible recaída porque eso lamentablemente sí que ocurre pues es verdad que enfrentarse a una recaída pues hay una mayor dificultad a nivel psicológico más que cuando te enfrentas por primera vez porque de alguna manera ya conoces el camino ya conoces pues has tenido un bagaje sabes la dificultad del proceso y de fondo siempre aparece muchos miedos si en el primer diagnóstico ya aparecen miedos por amenaza a tu propia vida el riesgo del cáncer la incertidumbre de saber va a salir todo bien o no con la recaída es como si no hubiera salido como tan bien como se esperaba entonces la sensación de riesgo a tu propia vida aumenta por lo tanto hay como más miedo a la muerte más miedo como al dolor físico más miedo a perder autonomía entonces todo esto pues tenemos que ayudar a llevarlo y también va a ayudar mucho el apoyo médico la información real nos va a ayudar a sujetarnos en qué recursos tenemos médicos también para afrontar esta situación y para terminar si quería recalcar la importancia de la comunicación de hablar abiertamente del cáncer que durante tanto tiempo fue un tabú hablarlo tan abiertamente todavía hay personas que no quieren decir abiertamente que tienen un cáncer realmente realmente sí la palabra cáncer sigue siendo muy amenazante es verdad que pues con los resultados positivos también se alivia hay muchas personas que lo pueden afrontar más positivamente pero realmente el nivel de miedo es bastante intenso y también tiene sentido por el nivel de riesgo en la propia vida entonces bueno comunicar poder hablar de lo que tengo va a ser también como algo que podemos percibir que ya lo puedo asimilar mejor ya lo puedo afrontar mejor cuando soy capaz de decir lo que me pasa que he tenido vale pero quizás para llegar a ese punto pues tenemos que necesitamos un tiempo también de asimilación de ayuda y luego está la cuestión y ahora sí que ya terminamos de una mujer que se enfrenta a esta situación con niños pequeños ¿cómo contarlo? ¿cómo hablarlo? ¿cómo afrontarlo? ¿en esos casos? pues sí es verdad que es algo que nos demandan también muchos cuando hay niños y también cuando hay personas mayores esa sensación de querer proteger pues al menor o a las personas mayores por el nivel de vulnerabilidad entonces sí es importante preguntar si no sabemos porque hay que adecuar la información a el nivel de esa persona esto es como variable y nosotros lo vamos adaptando también ayudando a que se verbalice como lo más natural posible en un entorno seguro cómo se puede explicar esto y también es cierto que para que los padres puedan tener esta interesa en la comunicación tiene que haber también un tiempo en los que ellos también han asimilado la noticia antes de comunicarla tienen que estar ellos ya un poco más enteros claro pues Aide Hernández es psicóloga especialista en oncología te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana buenos días bueno pues hablando de cáncer de mamá siempre con ese mensaje de esperanza para las enfermas vamos a parar un momentito pero a la vuelta vamos a tener aquí en el plató a María José Blanco exdirectora del IGN la conocimos mucho mejor durante la erupción en el hierro también la de La Palma fue portavoz científica de ese comité del Pevolca y ahora presenta el libro de Begoña Santos mujeres que mueven montañas y a la vuelta de la publicidad vamos a hablar con las dos hasta ahora soñada a las 10 y 52 minutos de la mañana buenos días canarias de nuevo vamos a hablar ahora de un libro que recoge ocho historias reales protagonizadas por mujeres montañeras científicas activistas o que viven en entornos rurales como telón de fondo el escenario de una montaña sus vivencias están recogidas en este libro mujeres que mueven montañas que se presenta hoy en la laguna en Tenerife y nos acompaña pues su escritora Begoña Santos Olmeda bienvenida Begoña gracias por estar con nosotros y también una de las protagonistas del libro la conocen bien es María José Blanco que tal María José hola buenos días la conocen porque científica además fue la cara visible de toda la crisis volcánica de la palma también del hierro y ha sido una de las protagonistas de este libro así que antes de empezar con la escritora voy a preguntarle a María José que se siente al ser escogida para participar en una novela en una obra como esta pues la verdad es que es una vertiente de ser una cara visible como tú has dicho de la erupción de la palma y del hierro que me ha gustado mucho porque es algo exótico para mí lo de entrar en contacto con una escritora unas entrevistas bastante largas para que ella llegara a comprender la situación que vivíamos durante una erupción me ha gustado mucho es uno de los proyectos más bonitos que como un colofón a mi carrera profesional está muy bonito importante también esa recopilación de los datos hablaba María José Begoña porque has tratado de conocer las historias personales de cada una de ellas y ahondar para tener claro pues cuál es la historia que son tan llamativas y que te han al final calado en ese libro total si se trata de ocho historias reales de ocho mujeres y cada una tiene que ver con una montaña física y una montaña también metafórica entonces la montaña física pues en el caso de María Jesús perdón de María José es el volcán de Cumbre Vieja y en el caso de otras mujeres pues pueden ser no sé el K2 los Alpes etcétera y a la vez estas mujeres se tienen que enfrentar a una montaña metafórica en el caso de María José es el volcán en otros puede ser en el caso por ejemplo de una chica afgana es la llegada de los talibanes al poder y como ella tiene que escapar del país en el caso de Rosario Clemente que es una mujer que ahora tiene 95 años y tuvo que atravesar los Pirineos durante la guerra civil para ponerse a salvo en Francia pues esa digamos huir del conflicto esa es la montaña metafórica a la que ella se enfrenta Hablan de escenarios naturales para estas ocho protagonistas hay alpinistas guías de montaña como decía porteadoras de expediciones al Kilimanjaro ¿cómo escogiste a las protagonistas y qué fue lo que te llevó directamente a María José Blanca? Pues las escogí quería que fueran diversas quería que no fueran la misma historia repetida sino que fueran diversas entonces pues hay mujeres pues hay una chica peruana hay otra afgana como comentaba otra de Tanzania hay una francesa hay otra inglesa hay dos españolas una de ellas es María José a mí me llamaba mucho la atención todo el tema del volcán y la verdad es que bueno fueron unos meses de mucho sufrimiento yo creo y cuando ya acabó lo que era la emergencia pues me puse a buscar a alguien que me pudiera contar una historia del volcán y entonces bueno de toda la gente que estaba allí digamos científicos que estaban involucrados en esto me pareció que María José pues tenía todavía mucho que contar ¿no? yo quería realmente saber desde su punto de vista más subjetivo porque vemos a los científicos como muy bueno muy asépticos muy objetivos dando datos tratando de dar pues una imagen de calma pero en realidad yo lo que quería conocer era esa subjetividad cómo ella se sentía durante esa época ¿no? y bueno pues contacté con ella me dijo que sí y bueno ahí se inició la colaboración importante esas vivencias también que ha recogido y comentaba Begoña pues las personas que son protagonistas aparte de usted María José sí que hace referencia a mujeres que no han tenido una vida fácil que han sufrido también esa discriminación no sé el compartir el libro con estas personas ¿qué supone para usted? y si en su trabajo pues ha recibido de alguna forma o se ha sentido discriminada bueno para mí la historia que se recoge con el título de Cumbre Vieja que fue la erupción de Volcán Tajo Gaite me gusta porque la historia principal es la propia emergencia como todos los científicos que estábamos involucrados en el comité científico vivíamos esos momentos yo soy la anécdota y en cambio las otras siete historias para mí las protagonistas son las mujeres que se enfrentan a unas situaciones personales que en mi caso no era personal era profesional en su caso son situaciones personales a las que se enfrentan con mucha gallardía con mucho empuje teniendo muy claro el objetivo que quieren alcanzar en el caso del último capítulo que es el Volcán Tajo Gaite pues repito soy un reflejo de la situación que vivíamos durante la emergencia que fue muy larga muy tensa y que nos enfrentábamos cada día a una situación que no sabíamos cómo iba a desembocar y esto es lo que se manifiesta en este relato yo creo muy bien por parte de la autora durante toda esa larga crisis volcánica que se vivió veíamos la parte científica en la voz siempre de María José Blanco pero la parte personal también tiene que haber marcado la parte de haber vivido con tanta intensidad como responsable como portavoz en todos los diálogos que se tenían que plantear a lo largo de esta crisis yo creo que es un desgaste que pasa un poquito factura porque son épocas muy intensas realmente nuestro trabajo es estar lo mejor preparados para afrontar una situación como esta pero cuando llega esa situación y se mantiene durante tanto tiempo no hay las mentes tienen que estar muy fuertes para aguantar una tensión mantenida con una responsabilidad porque al final no es asesorar para una erupción que está en una zona deshabitada es que afecta a la población que son los grandes perjudicados en una erupción de este estilo en una zona con una densidad de población muy alta entonces esa responsabilidad mantenida durante tiempo desgasta y pasa factura después Las protagonistas Begoña sí que vemos que María José es una de ellas muy importante pero también en tu caso has trabajado mucho tiempo en el ámbito de las migraciones no sé si esto también tiene que ver a la hora de recopilar toda esta información que te ha llevado a tener este libro conocer bien sobre las migraciones bueno creo que las migraciones es algo que está muy presente en el mundo de hoy desafortunadamente por ejemplo en el caso de esta chica afgana que os comentaba pues todos realmente estamos muy yo creo sensibilizados con la situación de las mujeres en afganistán y como muchas de ellas han tenido que huir de ese país así que bueno yo creo que es algo que está en el ambiente bueno para casi terminar recuérdanos cuándo es la presentación del libro aquí en canarias en tenerife en particular pues lo vamos a presentar esta tarde estará Leira González presentando el libro estaremos María José y yo en la librería Lemus de la laguna a las 7 de la tarde en la isla de tenerife pues Begoña Santos Olmeda María José Blanco un placer volverte a tener aquí con nosotros esta vez para hablar de un libro en el que eres protagonista gracias por darnos esta oportunidad y que haya mucha gente que pueda leer este libro que se animen a leerlo muchas gracias bueno pues la zona de baño de la maceta en la isla de El Hierro mejorará su espacio son unas obras que se van realizando según las mareas allí está nuestra compañera Maribel Armas junto a Ari Vivian Marichal buenos días cuéntenos qué tal buenos días canarias pues sí ya están en marcha estas obras en esta zona de baños una de las más visitadas y más reclamadas del municipio de la frontera y como ya adelantabas depende de las mareas los ritmos de trabajo las horas en las que se pueden hacer esos trabajos por ejemplo ya ahora por la mañana hace cosa de una hora pues pararon los trabajos en esta mañana y se tendrán que retomar esta tarde precisamente por las mareas vamos a conocer más detalles con Pablo Rodríguez alcalde de la frontera bueno pues efectivamente los ritmos se basan en cómo funciona la naturaleza lo vamos a ver ahora en ese vaso de la piscina de la maceta así es como funciona ¿no? si así es buenos días toda obra marítima requiere de su complejidad y en este caso es una obra que depende de las condiciones del mar para poder es lo que marca realmente los ritmos de trabajo ¿no? y también la orografía porque es una zona escarpada y que en la cual pues se ha tenido que utilizar maquinaria una grúa de grandes dimensiones que hubo que trasladar en un barco especial desde Tenerife para salvar pues esa esa complejidad que nos impone la naturaleza y que nos impone el terreno ¿no? exacto porque ahora mismo estamos viendo esa piscina de la maceta esa marea ya alta y estamos prácticamente en la zona calle a la altura de la calle por así decirlo y nos queda todo este risco todo este letime porque efectivamente es muy importante todo este trabajo que se está haciendo que además es de la zona del vaso de la maceta y también todo su entorno ¿no Pablo? si así es este proyecto contempla no solamente la ampliación de la zona de baño con la ejecución del nuevo vaso sino también la mejora de los merenderos de la zona de una zona pues muy frecuentada sobre todo en los meses de verano por vecinos y visitantes que ofrece pues un servicio pues bastante recurrido para las reuniones familiares y que precisa también de una serie de mejoras y de actualizaciones que sobre todo la techumbre pues va a ser sustituida completamente para mejorar pues como digo ese servicio que se ofrece la pregunta del millón porque muchas personas quieren saber cuánto tiempo estarán estas obras en marcha porque es una de las zonas también para los vecinos fundamental para venir a nadar o simplemente para pasear cuánto está estipulado estos trabajos Sí, la licitación se realizó por un periodo de cuatro meses de duración de las obras pero como digo todo ello está en base también a las condiciones que el mar permita ir avanzando el cierre perimetral y el cierre de la zona de baño será intermitente no será continuado será intermitente en función del avance de las obras y de las actuaciones que se vayan desarrollando en cada momento Muchísimas gracias Pablo pues nada con los ojos puestos en el mar por supuesto porque la naturaleza como decimos es la que manda y por supuesto con este perímetro de seguridad muy pendientes también quienes se acerquen porque todo depende como ya explicaba el alcalde de la naturaleza de las mareas para poder culminar esta obra que va a ser pues sin lugar a dudas una renovación de este espacio Estamos en los últimos días de la ruta gastronómica de la cabra del nordeste que se celebra en la laguna en Tenerife todavía tenemos tiempo hasta este fin de semana para degustar algunas de esas tapas que tienen la carne de cabra como ingrediente principal Yuri Nagoya y Moisés Raya han estado en uno de los restaurantes que participan La cabra vuelve a ser protagonista este mes de octubre en la ciudad de la laguna ya está en marcha la cuarta ruta gastronómica de la cabra de la comarca del nordeste nos hemos querido acercar a uno de los establecimientos que forman parte de esa ruta concretamente restaurante Connie en Bajamar nos encontramos con Oliver su propietario cocinero y creador de esta tapa buenos días buenos días ¿qué tal? bueno ¿cómo se llama el plato que ustedes ofrecen? tortellini de cabra al final no me complique la vida en el nombre me refiero es un tortellini relleno con cabra de la zona por aquí nada está ligeramente ahumado durante 8 horas a 120 grados y después hice el relleno y nada para la pasta fresca bueno vamos a ver cómo lo prepara aquí tenemos el rellenito tiene un poquito de cebolla también y un par de especias ponemos aquí dentro el relleno es alegría muy bien dice ¿está funcionando bien? no me quejo estamos aquí haciendo mucha pasta la cabra es la protagonista aquí pero en toda tu cocina también todos los productos locales ¿no? sí intento siempre usar lo más posible que sean productos ecológicos y locales de aquí de la zona al final creo que si es una simbiosis si yo compro al agricultor de aquí él va a venir a comer entonces yo le compro más y todos nos alimentamos con eso aquí estamos viendo está nuestro compañero sacando ¿ese es el resultado final? no ahora hay que cocinar bueno estoy ya por aquí yo tengo unos aquí ya cocina está hervido como a dos minutos ya le cogemos una chorita de mantequilla de alegría la pasta de cocinar y aquí tenemos un fondo de los huesos de la carne de la cabra se lo botamos aquí es una es una tapa relativamente fácil de preparar ¿no? para matar sí para matar la tiene tiene sus cositas pero y ahora cogemos lo ponemos en una bandejita y lo voy a llevar aquí al horno japonés de carbón ¿es la primera vez que participas en esta ruta? es la primera vez ¿y cómo se te ocurrió esta etapa? pues no sé la he hecho aquí y lo tanto también a veces en otras ocasiones o un torterini o un... al final tienen que ser cosas sencillas de sacar y que estén sabrosas y buenas si no no hacemos nada ¿cuánto tiempo tiene que estar? nada poquito que cojan un frijito del aroma nada más ¿podemos ver ya el resultado final de esta etapa? vamos a quemarnos un pañito está bien caliente y la tapa es un... es por aquí a ver si voy a coger mi cucharita por aquí sí estamos viendo ya el resultado ¿no? sí exactamente cogemos el ravioli aquí y le echamos un poquito de la salsita si es muy importante que tenga salsa esto pero no no tiene mucha gracia aquí tenemos unas cebollitas encurtidas refrescan un poco el sabor de la cabra porque suele ser a veces más amargo más potente si no es un producto que le guste a todo el mundo ¿no? yo creo que depende de cómo se cocina le puede gustar a mucha gente al final no deja de ser una carne hinchada como quien dice le pongo una sanoría de por aquí de la huertita y una hoja capuchina que es ligeramente picante que le da el toque y nada ya está a comer muy bien pues muchas gracias Oliver y mucho éxito en esta en este restaurante y en esta etapa muchas gracias bueno pues ya lo ven esta es una de las opciones que tenemos si quieren disfrutar de esta o de cualquier otra que forman parte de esta ruta de la etapa tienen hasta el 19 de octubre bueno la cercanía de Halloween nos deja un día más imágenes tan curiosas como estas en Ohio en Estados Unidos evidentemente una calaboza inflable gigante que ha interrumpido el tráfico durante unas horas la cámara de esta patrulla de policía captó como la gente incluso pues es atropellado literalmente por esa calabaza cuando trata de retirarla de la carretera finalmente los agentes sí que pudieron devolver esta calabaza a sus dueños llegamos ya al final de nuestro programa lo hacemos como siempre viendo esas imágenes de las islas empezamos en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas a esta hora de la mañana pues rondan los 24 grados hay una ligera brisa que refresca algo el ambiente el cielo está despejado pero con algunas nubes esas nubes con más intensidad que se ven en la zona del macizo de Anaga podían amenazar con algo de lluvia bueno y la segunda imagen que tenemos para hoy Pilar nos va a llegar desde Valver desde la capital de la isla del hierro y van a ver enseguida cómo ha arrancado esta jornada con muchísimas nubes nuboso incluso con algo de lluvia con un termómetro fresquito cerca de 19 grados y el mar en esta zona está en calma bueno y de Gran Canaria le mostramos esta imagen del puerto de la luz y de las palmas en el que en esa imagen se aprecia el crucero con el que bueno pues comienza ya la temporada cielo nublado que aumenta hacia el interior de la isla y una temperatura en esta zona de la costa de 22 grados eso sí hay sensación de bochorno con esta imagen nosotros nos despedimos ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web y redes sociales mañana la cita anoten 8 menos cuarto de la mañana para decirles buenos días Canarias buenas tardes Gracias por ver el video.